Saludos para, Alexis Urieta, Ren, Darwin Chávez Suárez, Santiago Darío, El Pepe, Gilson Ventura, Meliodas Rey Demonio, Emilio Fix, Andrés Jafet Zarate Cruz, Anime y más. Esos son todos los saludos por este mes, no habrá más. No olviden de suscribirse y dejar su poderoso me gusta de Teballo. Que comience la intro como el capítulo del fanfic. Es cargo de responsabilidad. Ningún anime que salga en el fanfic ni las imágenes barra gif son de mi propiedad créditos a sus respectivos autores y creadores. Menores de edad salgan del video bla bla bla, habrá contenido sexual bla así que recomiendo discreción en este video o puede que no haya ni lemon jajaja. En fin, yo ya avise, comencemos. Capítulo 6. No tengo nada. No pasó mucho tiempo, antes de que Goku y los androides llegaran a The Low Code, con los otros Zeta Fighters censándose al ver a los androides. Chicos, no se preocupen, no están aquí para luchar. Están aquí para ayudarnos contra Cell, que ahora se ha vuelto aún más fuerte. Dijo Goku, antes de comenzar a contarles todo lo que Naruto le dijo, desde la nueva forma de Cell y sus planes de organizar un torneo, para decidir el destino del mundo. Con esta noticia no ayudando a todos al mal humor de todos, ya que ahora tenían que lidiar con Cell siendo aún más poderoso y tener que preocuparse por vencerlo en un torneo. Le diré a mi mamá que esté atento a las noticias, para cuando Cell haga su anuncio. Trumi dijo, pensando por lo que ha escuchado sobre la personalidad de Cell y sus planes, hará un gran anuncio de lo que está haciendo al mundo entero. Llamaré a mamá para que ella pueda hacer lo mismo. Añadió Gohan, con Goku asintiendo a ambos. Bien, tenemos que asegurarnos de saber cuándo y dónde Cell celebrará este torneo. Y llamaré a Rosy para que haga lo mismo también. Dijo Goku, antes de ir a hacer eso. Casa Kame. HMM, sí, entiendo Goku, nos aseguraremos de mantener nuestros ojos en las noticias, por supuesto, y tú te mantendrás a salvo, aquí. Rosy dijo, asintiendo con la cabeza mientras colgaba el teléfono. El ermitaño Tortuga miró hacia atrás y suspiró al ver a Chiaotsu y Tuar sentados en el sofá, con expresiones abatidas ambos habían estado entristecidos y deprimidos, cuando Chiaotsu y el ermitaño Tortuga sintieron que Yamcha y Tien murieron, sabiendo que este tiempo probablemente podría ser permanente dado que las Dragon Balls ahora se han convertido en piedra, y no tienen idea de dónde está ni una mech, ahora era una posibilidad real, que si alguno de ellos muere, no podrá regresar. Y dudo que esta noticia les ayude Rosy pensó, sabiendo que no estarán felices de saber que Tien y Yamcha murieron por nada, y las acciones de Vegeta llevaron a que Cell alcanzara su forma perfecta. Ahora todo lo que pueden hacer es esperar que los demás crezcan lo suficientemente fuertes como para derrotar a Cell. El puesto de observación. Terminando su llamada telefónica, Goku miró a todos, contento de que todos estuvieran reunidos. Está bien, originalmente, esperaba que después de nuestro tiempo en la Cámara del Tiempo, fuéramos lo suficientemente fuertes para derrotar a Cell. Pero las cosas han cambiado, él es incluso más fuerte que cuando tenía 17 y 18, incluso es probable que entrene en su nuevo poder, haciéndolo aún más fuerte. Así que volveremos a la Cámara del Tiempo para hacer más entrenamiento. Dijo Goku, sabiendo que necesitaban volverse aún más fuertes, si querían tener una oportunidad contra la forma super perfecta de Cell. Los nuevos pares seremos yo y 22, todavía tengo 11 meses para usar en la recámara, de cuando era niño y después del año dentro con Gohan. Después de eso, serán Piccolo y 17 entrando, luego Trunks y Gohan, luego 22 y 18. Goku dijo, sabiendo de esta manera, que al menos dos de ellos podrían entrar a la Cámara del Tiempo una vez más, si fuera necesario. Está bien. Mi madre también vendrá aquí, con su taller portátil, para poder trabajar en los androides y hacer las reparaciones o mejoras que puedan necesitar. Dijo Trunks, habiendo informado a Bulma de lo que estaba sucediendo, incluido lo que hizo su padre y lo que le sucedió. Pensar en su padre hizo que Trunks mirara hacia abajo, atrayendo la atención de todos, y supo la razón dado que Trunks pasó toda su vida queriendo conocer a su padre, ganarse su amor y respeto, mostrarle lo fuerte que era y, sin embargo, después de ver cómo estaba dispuesto a descartar los sacrificios de Krillin, Yamcha y Tien al permitir que Cell absorbiera 18, solo para poder obtener un desafío e ignorando la amenaza en la que se convertiría Cell, si alcanzaba su máximo poder, Cell ahora era incluso más fuerte de lo que era originalmente. Trunks, sé que estás molesto por lo que hizo Vegeta, y tienes todo el derecho a estarlo. Pero no dejes que eso te afecte, Vegeta tomó sus decisiones y tuvo que pagar el precio, al igual que tú puedes hacer tus sus propias decisiones para ser mejor que él. Utilice esta experiencia como lección, para no perder nunca de vista lo que está frente a usted y siempre esforzarse por ser mejor. Dijo Goku, con Trunks mirando al Saiyajin mayor. Papá tiene razón. Y además ya eres bastante fuerte Trunks, mira lo fácil que derrotaste a Frecer ya a su padre. Añadió Gohan, con Trunks mirando a la contraparte más joven de su mentor, emocionado por su elogio. Oye, ojos brillantes, sabemos que no te agradamos, pero aquí tienes un consejo, los padres inútiles están sobrevalorados. Lapis dijo, con Lazuli asintiendo con la cabeza de acuerdo con su hermano. Sí, si quieren estar llenos de sí mismos, o simplemente son idiotas, entonces olvídalos. Dijo Lazuli, ya que ella y su hermano tuvieron su propia experiencia con padres terribles. Trunks miró a los androides, sorprendido de que le estuvieran ofreciendo apoyo, incluso cuando tenía la plena intención de matarlos, cuando llegó por primera vez a este momento hizo que el medio Saiyajin se diera cuenta de que estos androides realmente eran diferentes de los que conocía. Derecho. Trunks dijo, asintiendo con la cabeza ante todas sus palabras, sabiendo que tenían razón y que él puede ser mejor que su padre, y recordarlo como el hombre del que escuchó de su madre y Gohan, no como la amarga realidad que vio. Está bien. Vamos, Naruto. Dijo Goku, indicándole al androides a Saiyajin que lo siguiera a la cámara del tiempo, habiendo aprendido los nombres de los androides sobre la marcha, aquí. ¿Naruto? Preguntó Gohan, confundido por el nombre. Ese es el nombre que eligió, al igual que 16 eligió el nombre Gebo. Y nuestros nombres son Lápiz y Lazuli. Lazuli respondió, sorprendiendo a los demás de que los androides tenían nombres, pero asintió con la cabeza en comprensión. Naruto siguió a Goku a la cámara del tiempo, y se sorprendió cuando vio el vasto vacío vacío, con el único color en el edificio al que entraron. Sí, toma un tiempo acostumbrarse, pero es realmente útil para entrenar. No vayas solo, ya que estar aquí solo podría volver loco a alguien. Goku advirtió, con Naruto asintiendo, mientras miraba, sin ver ningún extremo de la cámara. Está bien, ¿cuál es el plan de entrenamiento? Preguntó Naruto, preguntándose en qué estarán trabajando, mientras Goku se alejaba unos metros y se paraba frente a él. Primero, trabajaremos para convertirlo en un verdadero artista marcial, para que pueda luchar de verdad. Dijo Goku, con Naruto frunciendo el ceño molesto por esto. Ya puedo pelear. Dijo Naruto, cruzando los brazos, mientras Goku negaba con la cabeza. Sabes cómo pelear, eso no significa que puedas pelear. Puede que Hero te haya programado para saber cómo hacer varias formas de pelear, pero eso no significa que puedas usarlas correctamente. Solo porque sabes cómo hacer algo, no significa que puedas hacerlo. Por lo que he escuchado de los demás, normalmente te apresuras contra cualquier oponente, mientras aprovechas tu regeneración, ya que no puedes morir y puedes ganar más Zenka y Boss. Pero aún puedes sentirte abrumado o cansado. Entonces, mientras sabes cómo pelear, no puedes pelear contra alguien que ha tenido años de entrenamiento y experiencia, que es igual a ti, si no más fuerte que tú. Trabajando para que realmente aprendas a usar los estilos de lucha con los que te cargaron, para que puedas luchar. Goku explicó, sabiendo que hay. Podría decir que sabía cómo conducir un automóvil, pero eso no significa que realmente podría conducir uno. Naruto frunció el ceño ante esto, las palabras de Goku fueron un golpe para su orgullo, pero tuvo que admitir que tenía razón. Todas las peleas en las que ha estado, solo las ganó gracias a que usó su inmortalidad y Zenka y Boss, para dominar a sus oponentes. En realidad, no ganó por habilidad, sino por pura fuerza. Está bien, ¿qué más? Preguntó Naruto. Fuera del entrenamiento de artes marciales, también trabajaremos para ayudarte a dominar tus transformaciones de Super Saiyan. Gohan y yo pudimos dominar el Super Saiyan hasta el punto de que pudo permanecer en ellas durante días, sin sentirse cansado, además de estar más fuerte que cuando se despertó por primera vez. También pude vislumbrar esa otra forma que despertaste, supongo que se llamaría Super Saiyan 2, yendo más allá del Super Saiyan normal. Y aunque definitivamente es poderoso, no parece ser en total control de ti mismo, y terminaste jugando con Cell. Eso podría ser malo, ya que le daría tiempo a un oponente para hacer un contraataque, no lo esperarías, si estás siendo controlado por tu propio poder. Goku dijo, con Naruto asintiendo, ya que se había sentido más fuerte que nunca, cuando entró en Super Saiyan 2, que podía hacer cualquier cosa. Esas son las partes principales en las que nos centraremos. Por ahora, peleemos, para ver lo que sabes hasta ahora. Además, no te detengas, con el nuevo poder de Cell, necesito que me empujen aún más lejos, también, y con suerte también despertará al Super Saiyan 2. Dijo Goku, poniéndose en su postura, antes de encenderse a Full Power Super Saiyan. Está bien, listo, cuando sea que estés. Naruto respondió, adoptando su propia postura y transformándose también. Por un momento, los dos Saiyajin separaron uno frente al otro, antes con un grito, se cargaron entre sí. Más tarde el mirador. Habían pasado varias horas desde que Naruto y Goku, entraron en la cámara del tiempo, con los demás sentados afuera, en Delo o Koukouk, la mayoría de ellos esperando su turno en la cámara, o para recibir alguna noticia sobre Cell, y lo que estaba planeando. Entonces todos miraron hacia arriba, cuando un avión de Capsule Corp aterrizó en Delo o Koukouk, con Bulma y el bebé Trunks saliendo. Bañador. Bulma dijo, sonriendo a su futuro hijo, con Trunks levantándose, antes de caminar hacia su madre y su yo bebé. Hola mamá. ¿Aprendiste algo sobre lo que Cell está planeando? Preguntó Trunks, y Bulma asintió en confirmación. Sí, hizo un gran anuncio en las noticias, para su torneo, llamándolo los Cellgames. Está dando la bienvenida a cualquier retador, para enfrentarlo en partidos uno contra uno, y que si gana, dejará la tierra, después haciéndolo explotar. Bulma explicó, haciendo que los ojos de todos se agrandaran ante esto. Bueno, el hombre de los insectos ciertamente disfruta del espectáculo, ¿no es así? Dijo Lapis, haciendo que la atención de Bulma se volviera hacia los androides, siendo esta la primera vez que los ve. Entonces, esos son los androides. Pensé que habías dicho que eran cuatro. Bulma dijo, mientras miraba a su hijo, con Trunks asintiendo. Ay, el cuarto está en la cámara del tiempo con Goku. Aunque deberían estar fuera en unas pocas horas más, dijo Trunks, solo para detenerse, mientras sus ojos se agrandaron en estado de shock, cuando sintió dos firmas ki gigantes aparecer en el low coat, mientras que los demás, que podían sentir aquí, también se sorprendieron. Al mirar, todos vieron a Goku saliendo de la cámara del tiempo, después de haber gastado los meses que le quedaban en el interior, con su aura dorada ardiendo a su alrededor, con bioelectricidad chispeando por todo su cuerpo, demostrando que había logrado ascender a Super Saiyan 2. Naruto siguió a Goku, guardando el mes que le quedaba para cuando entrara de nuevo su propia aura también se encendió, aunque estaba más controlada, que cuando la despertó inicialmente, además de tener el control de sí mismo. ¡Guau! Gohan murmuró, sorprendido de lo mucho más poderoso que era su padre ahora, en comparación con cuando salieron de la cámara. Piccolo solo pudo asentir de acuerdo con sus estudiantes, asombrado por el aumento de poder. ¿Quién es ella? Preguntó Naruto, mirando a Bulma, mientras levantaba una ceja al bebé Trunks en sus brazos, causando que el mayor Trunks se rascara la nuca. Oh, claro. Oh mamá, este es Android 22, o Naruto, como ha sido renombrado. Esta es mi madre, o al menos la versión pasada de ella. Se presenta a Trunks. Oh. Dijo Naruto, dándose cuenta de que el bebé era la contraparte más joven de Trunks, lo que significa que también era el hijo de Vegeta. Entonces, tú eres quien mató a Vegeta. Dijo Bulma, viendo al que mató al padre de sus hijos. Sí. Y dudo que signifique mucho, pero lamento haber matado a su esposo y haberme llevado al padre de sus hijos. Pero tampoco lamento haber matado al hombre, él mismo, por lo que hizo. Dijo Naruto, sintiéndose arrepentido de haberle robado a un hijo de su padre, antes de que pudieran siquiera conocerlo, pero tampoco se desgarraría por eso, no después de lo que hizo Vegeta. Está bien, Trunks me dijo lo que pasó, y puedo entender por qué lo hiciste. Además, Vegeta y yo no estábamos casados, ni siquiera estábamos juntos, en realidad. La noche que resultó en Trunks, fue el resultado del estrés. Y tensión sexual entre nosotros. Bulma respondió, perdonando a Naruto y sabiendo que había matado a Vegeta en venganza, por dejar que Zeya absorbiera a los otros androides. Mientras que parte de Bulma estaba triste, por perder la oportunidad de ver lo que pudo haber sido entre ella y Vegeta, junto con el bebé Trunks, perdiendo la oportunidad de conocer a su padre, ella tampoco iba a culpar al que lo mató, ya que el príncipe Saiyajin se lo provocó. Además, dado lo que Trunks me dijo, lo hizo, eso podría ser lo mejor Bulma pensó, no queriendo que su hijo fuera expuesto a ese tipo de odio, ira y orgullo. Naruto solo asintió lentamente, antes de darse cuenta de que el bebé Trunks, lo miraba con el bebé extendiendo un brazo hacia él, haciendo sonreír a Bulma. Creo que quiere que lo sostengas. Dijo Bulma, con Naruto sin estar seguro de esa idea. No estoy seguro de que sea la mejor idea, dijo Naruto, apagándose, solo para que Bulma sostuviera a Trunks para él, con el bebé agitando los brazos hacia él, con una mirada curiosa en su rostro. Torpemente, el androide Saiyajin agarró al bebé y lo sostuvo en sus brazos con el bebé Trunks mirándolo, con curiosidad, pinchando las marcas de bigotes de Naruto, antes de reír, haciendo sonreír levemente al androide Saiyajin. La vista hizo sonreír a los demás también. Es muy bueno con los niños pensó Lazuli, mientras sonreía suavemente ante la escena. Si dices una palabra, te convertiré en mi hermana gemela. Dijo Lazuli, sin siquiera mirar a su hermano, para saber que estaba sonriendo y estaba a punto de decir algo. Lo cual era cierto, hasta que Lazuli habló, y Lapis se cayó de inmediato, sabiendo que seguiría adelante con su amenaza. Naruto le devolvió al bebé Trunks a Bulma, mientras Piccolo y Lapis entraban en la cámara del tiempo, para su propio entrenamiento. Entonces, Trunks dijo que su nombre es Naruto. ¿Todos tienen nombres, ahora? Bulma preguntó, mientras comenzaba a configurar su equipo, que mirara a los androides. Sí, soy Lazuli, y mi hermano es Lapis. Mientras que el tipo grande aquí, es Gebo. Respondió Lazuli, con Bulma asintiendo ante los nombres. Muy bien entonces. Si pudieras ponerte en la mesa, Naruto, podemos empezar. Bulma dijo, después de que terminó de montar su taller. ¿Por qué necesito que me examinen? No puedo morir y puedo regenerarme de cualquier herida que reciba, así que no necesito que me hagan un chequeo. Dijo Naruto, dudando de que necesitará alguna reparación o actualización, ya que su inmortalidad curaría cualquier herida, y puede obtener un Zenka y Boss de cualquier herida fatal que reciba. ¿Qué tal el hecho de que Hero podría haber puesto alguna sorpresa dentro de ti, ya sea algo para cerrarte, matarte o incapacitarte, si alguna vez te volviste rebelde? Dijo Lazuli, sin olvidar que Hero había hecho algo así, para asegurarse de que podía controlar a Naruto. Una vez más, no puedo morir, y Hero está muerto ahora, por lo que cualquier dispositivo de seguridad que pudiera haberme puesto es inútil ahora. Naruto respondió, cruzando los brazos obstinadamente, solo para retroceder cuando Bulma tocó su pecho. Está bien, chico inteligente, ¿qué te parece esto? Zell pudo encontrar una manera de rastrearte, haciendo algo de esos otros androides con los que luchaste, por lo que probablemente podría encontrar una manera de acceder a estos dispositivos de seguridad, y cerrarte, bajando nuestro posibilidades de vencerlo. Tampoco puede morir, y también puede fortalecerse con heridas fatales. Y por último, incluso sin las Dragon Balls, pronto aprenderás que ni siquiera la muerte puede detener a alguien. Ahora bien, o sube a la mesa, o haré que el azul y te sujete mientras trabajo. Tú eliges, bigotes. Bulma dijo, antes de poner sus manos en sus caderas, mientras miraba a Naruto, como desafiándolo a contradecirla. Naruto miró a Bulma con los ojos muy abiertos, antes de mirar al azul y en busca de ayuda, solo para verla sonreírle sabiendo que no recibiría ayuda, Naruto refunfuñó para sí mismo y se subió a la mesa aunque internamente, estaba impresionado por la falta de miedo de Bulma por su fuerza y poder, junto con su habilidad para hacer que él hiciera lo que ella decía. Por curiosidad, ¿cómo te involucraste en todo esto? Preguntó Naruto, señalando a todo lo que los rodeaba. ¿Te refieres a emprender aventuras locas, involucrando extraterrestres, demonios y deseos mágicos para otorgar bolas? Dijo Bulma, mientras comenzaba a mirar las partes mecánicas de Naruto, con el android Saiyana sintiendo. De hecho, también tengo curiosidad por eso. ¿Cómo conociste a estos chicos? Preguntó la Zulie, sin tener mucha información sobre Goku y sus amigos, aparte de lo que Hero le subió a ella y a su hermano, eso los ayudaría a matarlos. Oh. Bueno, eso es en realidad, un poco vergonzoso. Bulma dijo, sonriendo nerviosamente, mientras recordaba cómo conoció a Goku y la razón, lo que la llevó a muchas aventuras locas. No puede ser tan malo. Dijo Naruto, dudando que sea tan malo como Bulma pensaba. Está bien. Comenzó cuando me topé con la Dragon Ball de dos estrellas, en mi sótano, antes de hacer el dragón radar, para ubicar las otras seis. Mi deseo original era, era tener un suministro de fresas de por vida, antes de cambiarlo. A tener un novio perfecto, en cambio. Dijo Bulma, con Naruto y Lazuli mirándola con los ojos muy abiertos. ¿Querías coleccionar las Dragon Balls, desear un suministro de fresas para toda la vida, pero luego decidiste desear un novio? Lazuli preguntó, lentamente, procesando lo que acababa de escuchar. Tenía 16 años y acabo de descubrir la existencia de objetos mágicos reales, que podían conceder cualquier deseo. Dijo Bulma en su defensa, mientras se sonrojaba de vergüenza. Está bien, ¿qué pasó después? Preguntó Naruto, interesado en escuchar sobre las primeras aventuras de los Zeta Fighters. Bulma comenzó a contarles a los dos androides sobre las aventuras que siguió, con Goku, Krillin y Yamcha, yendo contra Pilafgan y Red Ribbon Army, luchando en los torneos mundiales de artes marciales, conociendo a Tien, cuando él era un enemigo en la escuela grulla, la batalla contra el malvado rey demonio Piccolo, y Goku derrotando a Piccolo, cuando todavía era su enemigo con Naruto y Lazuli escuchando, cautivados por la historia, y todo, pasaron. Mientras hacía eso, Bulma continuó trabajando en Naruto, notando que algunas de sus cibernéticas estaban dañadas, antes de eliminarlas y reemplazándolos con tecnología más actualizada. Está bien, eso debería ser suficiente. Tu turno, Lazuli. Bulma dijo, habiendo terminado de mirar a Naruto, mientras los dos androides cambiaban de espacio, con Lazuli ahora acostada, con Bulma atando algunos cables a su cabeza. Primero, vamos a deshacernos de algo fácil. Eliminaré los programas que le impiden detectar Ki, de esta manera, será menos probable que lo atrapen desprevenido. Todo lo que tendrá que hacer es aprender a sentirlo. Bulma dijo, con Lazuli asintiendo, agradecida de poder sentir a sus aliados y de dónde vienen los enemigos, ahora. Bulma luego miró hacia arriba, cuando Jevo se acercó a ellos. Oh, Jevo. De hecho, acabo de empezar con Lazuli, así que pasará un tiempo antes de que sea tu turno. Dijo Bulma, con Jevo asintiendo con la cabeza. Eso está bien. En realidad quería preguntar, si podrías trabajar conmigo por último, después de que Lápiz salga de la cámara del tiempo. Como no usaré la cámara, sería mejor esperar, hasta que los demás terminen. Jevo dijo que, dado que es un android puramente mecánico, no se volvería más fuerte con el entrenamiento. Está bien, si quieres. Bulma respondió, encogiéndose de hombros, con Jevo asintiendo, antes de regresar a donde estaba sentado. Después de que Bulma eliminó los programas, mientras reparaba y actualizaba los androides, Lazuli miró a Naruto. Su mente volvía a cuando la liberó a ella y a su hermano de Cell, y lo que dijo e hizo. Entonces, Naruto, sobre antes, cuando nos liberaste, y lo que dijiste, Lazuli se cayó, sin saber cómo sacarlo a colación, y si era sólo una cuestión de calor del momento. Lo decía en serio. Dijo Naruto, con Lazuli mirándolo con sorpresa. ¿Lo decías en serio? Preguntó Lazuli, con Naruto asintiendo. Sí. Aunque puede que no sepa todo sobre el mundo, o sobre cómo actuar. Una cosa que sí sé es que me preocupo por ti, Lazuli, y haré todo lo posible para protegerte. Dijo Naruto, con Lazuli mirándolo con los ojos muy abiertos, antes de sonreírle. Bien, porque después de que nos ocupemos del hombre insecto, me llevarás a una cita. Dijo Lazuli, mientras le sonreía a Naruto. Está bien, a cualquier lugar al que quieras ir. Naruto respondió, aunque internamente, estaba nervioso, ya que no estaba seguro de cómo actuar en una cita, o qué se suponía que debía hacer. Si ustedes dos están saliendo, entonces podría darles algunas recomendaciones sobre dónde ir y qué hacer. Bulma ofreció, sonriendo, mientras quería jugar al emparejador, y ayudarlos a reunirse como pareja. Sorprendidos por la oferta, pero también agradecidos, Naruto y Lazuli asintieron hacia el brúenete. Luego, una vez que Bulma terminó de trabajar en Lazuli, además de echar otro vistazo a Naruto, por cualquier cosa que pudiera haber pasado por alto, todos esperaron, hasta que finalmente Piccolo y Lapis salieron de la cámara del tiempo. Ahora es el turno de Trunky Gohan de entrar en la cámara, de nuevo. Con el futuro Alf Saiyan emocionado de poder entrenar con Gohan nuevamente, como lo hizo en su tiempo incluso si no es la misma versión, seguía siendo Gohan, y Trunks estaba decidido a ayudar a su mentor, como como él lo ayudó. Entonces, ¿me perdí algo? Lapis preguntó, mientras se acostaba en la mesa, con Bulma comenzando sus reparaciones y actualizaciones para él también. No mucho. Aunque parece que algún idiota realmente va a desafiar a Cell, en el torneo. Mira, incluso está teniendo una conferencia de prensa. Dijo Lazuli, señalando la televisión que estaba instalada, con Lapis girando la cabeza, solo para levantar una ceja. ¿Estás seguro de que no es un vagabundo que participa en peleas de vagabundos? Preguntó Lapis, no impresionado por este supuesto retador. Aparentemente, este tipo es el nuevo campeón mundial de artes marciales. Su nombre es Hercule Satán. Dijo Naruto, que tampoco estaba impresionado con el señor. Satanás, mientras desafiaba abiertamente a Cell, y decía que lo aplastaría como un insecto. Bueno, al menos tendrían algo entretenido que ver antes de luchar contra Cell. Aunque el grupo frunció el ceño, cuando de repente, la rueda de prensa fue interrumpida. Eh, me pregunto qué pasó. Goku murmuró, confundido por la repentina interrupción, solo para tensarse, junto a Naruto y Piccolo, mientras miraban en la dirección de donde se estaba llevando a cabo la conferencia de prensa. ¿Qué está pasando? Preguntó Bulma, preocupada por lo que estaba pasando, sabiendo que sentían que algo andaba mal. Esa multitud, su energía, se está desvaneciendo. Cell los está absorbiendo. Piccolo dijo, dándose cuenta de lo que estaba pasando. Los ojos de todos se abrieron ante eso, antes de que instantáneamente, Naruto, Piccolo y Goku salieran disparados hacia la conferencia de prensa, para detener a Cell. Conferencia de prensa. Aunque lo que los Z-Fighters no sabían, era que no era Perfect Cell, sino Imperfect Cell, quien había atacado la conferencia de prensa habiendo oído hablar de ello, cuando bebió a algunas personas, que tuvieron la mala suerte de tropezar con él, y se enteraron de cuántas personas, estarían allí además de aprender sobre el señor Satanás desafiando a su contraparte, Imperfect Cell está ansioso por beber un luchador supuestamente poderoso, así. Entonces, una vez que llegó, Imperfect Cell había usado su telequínesis para destruir el equipo de grabación y audio, antes de comenzar a beber a todos los presentes con él comenzando con el señor. Satanás, sin querer arriesgarse a que lo detenga. Solo para que Imperfect Cell se sintiera decepcionado, cuando solo recibió un pequeño impulso de poder del señor. Satanás, en lugar de uno más grande mostrando que era solo un humano normal, que ni siquiera había accedido a su ki. Oh, bueno, todavía tenía más que suficiente poder del resto de estos tontos además, probablemente le hice un favor al otro yo al deshacerme de ese idiota, y evitarle la vergüenza de tratar con él mismo Imperfect Cell pensó, mientras miraba alrededor del área, para que alguien más lo absorbiera. Deteniéndose por un momento, Imperfect Cell olfateó el aire, antes de que su cabeza girara hacia una esquina, haciéndolo reír siniestramente. Peekabó, te encontré. Dijo Cell Imperfecto, acercándose a la esquina, con la cola levantada, solo para congelarse y mirar hacia atrás. Maldición. Pensó Imperfect Cell, sintiendo a Goku y Piccolo volando hacia su ubicación, con Naruto probablemente también con ellos, habiéndose dado cuenta de que algo andaba mal. Sabiendo que no estaba listo para enfrentarlos, y no queriendo que se revelara su existencia, Imperfect Cell reprimió su poder y rápidamente escapó. No mucho después, el trío llegó, solo para maldecir mentalmente, después de ver que eran demasiado tarde, mientras miraban toda la ropa dispersa de las víctimas de Cell. No entiendo. Cell ya tiene lo que quiere, su forma perfecta, ¿por qué seguiría absorbiendo gente? Dijo Goku, confundido y enojado porque aún hay más personas muertas ahora, sin forma de traerlas de regreso. La misma razón por la que Frecer hizo estallar tantos planetas, ¿por qué pudo? Dijo Piccolo, mientras fruncía el ceño. Naruto frunció el ceño, mientras miraba a su alrededor, antes de mirar hacia la misma esquina a la que se había acercado Cell Imperfecto, antes llamando la atención de Piccolo y Goku, Naruto señaló la esquina y les indicó que se callaran los dos asintieron, mientras el androide Saiyajin se dirigía a la esquina. Una vez que lo alcanzó, Naruto miró a su alrededor, solo para atrapar una piedra, que fue arrojada a su cabeza al ver quien lo arrojó, Naruto adoptó una expresión abatida, cuando vio que era una chica joven, con cabello largo y negro, piel pálida y ojos azules, escondida en el marco de una puerta, con ella también temblando y mirándolo con miedo. Oye, está bien, no te voy a lastimar. Dijo Naruto, suavemente, mientras se arrodillaba a su nivel. ¿Quién eres tú? Preguntó la chica. Mi nombre es Naruto. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó Naruto, con la chica saliendo levemente de su escondite. Uve Videl. Videl Satán. Respondió Videl. Señor la hija de Satanás. Pensó Naruto, entristecido de que probablemente vio a su padre siendo absorbido por Cell. Es un gusto conocerte, Videl. Pero, ¿podrías decirme qué pasó aquí? Preguntó Naruto, aunque no quería que ella reviviera un evento tan traumático, también quería ver si vio algo, o escuchó algo que Cell podría haber dicho, ¿por qué hizo esto? N no recuerdo M mucho. M mi papá estaba dando su discurso SP, W cuando todos los ex cámaras se explotaron. De entonces, de entonces, Videl tartamudeó, mientras temblaba de miedo, con lágrimas comenzando a rodar por su rostro, cuando Naruto puso una mano en su hombro. Apareció un hombre insecto verde gigante. Dijo Naruto, con Videl asintiendo temblorosamente, recordando cómo apareció célula imperfecta, y comenzó a absorber a todos, mientras ella corría y se escondía, por temor a que le pasara lo mismo. Lo siento, no pudimos llegar antes para detenerlo. Pero si te parece bien, Videl, puedo sacarte de aquí, en caso de que vuelva. ¿Está bien? Preguntó Naruto, con Videl asintiendo rápidamente, no queriendo estar aquí, en caso de que Cell regresara. Saliendo de su escondite, Videl se aferró a Naruto, mientras él la guiaba hacia afuera con Goku y Piccolo frunciendo el ceño con tristeza, cuando vieron que el único sobreviviente era una niña, que parecía tener aproximadamente la misma edad que Gohan. Esta es Videl, la hija del señor. Satanás. Cell estaba aquí. Dijo Naruto, con el Saiyan y el Namekian apretando los puños. Iré a buscar a Cell y obtendré respuestas sobre por qué hizo esto. Piccolo, con Goku asintiendo, antes de volar también para encontrar a Cell. Mirando a Videl, Naruto puso una mano en su cabeza, haciendo que la niña lo mirara. Vamos, salgamos de aquí. Dijo Naruto, mientras levantaba a Videl, luego, para sorpresa de la chica, volaron por los aires. ¿Ce cómo estamos volando? Preguntó Videl, asombrada por lo que estaba pasando. Volamos con Ki, una energía que todos tienen dentro. Respondió Naruto. ¿Incluso yo? Preguntó Videl, mientras miraba hacia la superficie, observando cómo pasaban volando todo. Incluso tú. Naruto respondió, para gran asombro de Videl. ¿Eres un luchador, Naruto? Preguntó Videl, con Naruto asintiendo. Sí, lo soy. Lo he sido, toda mi vida. ¿Y tú, Videl, te gustan las artes marciales? Preguntó Naruto, con Videl asintiendo con una sonrisa. Ese sí. Mi papá él me enseñó, y gané las divisiones juveniles del vigésimo cuarto torneo mundial de artes marciales. Dijo Videl, con Naruto sonriéndole. Vaya, entonces debes ser bastante fuerte. Si quieres, podría mostrarte algunas cosas que sé, y tal vez algún día, ganes el torneo en sí. Dijo Naruto, con la sonrisa de Videl ensanchándose ante la oportunidad, de aprender más sobre artes marciales. Luego, Naruto pasó el resto del día con Videl, ayudándola a mejorar su entrenamiento en artes marciales, y conociendo a la joven haciendo todo lo posible, para ayudarla a dejar de pensar en lo que sucedió y todo lo que vio. Sin embargo, finalmente regresaron a The Low Coat, y Naruto se enteró de que durante ese tiempo, Trunks y Gohan habían salido de la cámara del tiempo con Goku y Gohan dirigiéndose a casa, ya que su tiempo en la cámara se había agotado ahora, y todo lo que podían hacer era descansar, y seguir usando el tiempo que tenían para asegurarse de que estaban listos. Luego, Naruto le pidió a Bulma que cuidara de Videl, mientras él y Lazuli tomaban su turno en la cámara del tiempo, juntos además de convencer a Piccolo, Lapis, Hebo y Trunks de que le muestren algunas cosas, ya que ella está interesada y tiene talento para las artes marciales. Con eso resuelto, Naruto y Lazuli entraron a la cámara del tiempo para comenzar su propio año de entrenamiento, juntos. Capítulo 7 No tengo nada. Dentro de las profundidades de la cámara del tiempo hiperbólica, dos azules chocaron repetidamente entre sí, y se liberaron ondas de choque, cada vez que chocaron entre sí aunque pronto, ambos borrones chocaron entre sí, antes de caer al suelo con los desenfoques que revelan ser Naruto, en su transformación de Super Saiyan, y Lazuli, con su propio poder ardiendo a su alrededor. Ambos androides jadeaban levemente de su combate, con Naruto sonriendo a la androide femenina. Te has vuelto realmente fuerte, Lazuli. Realmente me estás presionando, incluso mientras estoy transformado. Dijo Naruto, contento por el progreso que han hecho, desde su tiempo en la cámara, con Lazuli habiendo crecido lo suficientemente fuerte como para igualar a Naruto, como un Super Saiyan Full Power. Aunque Lazuli, aunque estaba contenta con lo mucho más fuerte que se había vuelto, no compartía el entusiasmo de Naruto. Tal vez, pero todavía te lo tomas con calma. Si te transformaras en un Super Saiyan 2, no duraría ni un minuto. Dijo Lazuli, mientras se cruzaba de brazos, con el ceño fruncido. Sabía que a pesar del progreso que había hecho, desde el año pasado que pasaron en la cámara del tiempo, todavía no era rival para Naruto, con todo su poder y mucho menos tener una oportunidad contra Cell, que ya era más fuerte que ella, solo en su forma semi-perfecta, con esa brecha cada vez más amplía, con su forma super-perfecta. Quizás, pero no se quede corto, el hecho de que pueda seguirme el ritmo, mientras está en esta forma, es un gran logro. Y eso es solo por un año de entrenamiento aquí, dale tiempo, y yo sabe que podrá volverse aún más fuerte. Dijo Naruto, confiado en que Lazuli se volverá más fuerte. Sí, pero dudo que Cell se sentara y dejara que Lapis o yo nos volviéramos tan fuertes. Dijo Lazuli, sabiendo que si pudieran, ya habrían cazado y matado a Cell, como venganza por comérselos, pero sabían que probablemente terminaría igual que antes, o incluso que Cell los mataría. Tal vez. Si bien puede que no sea suficiente ir contra Cell como está, ahora. Al menos ahora podrás luchar contra él, y cualquier truco que pueda hacer. Y si eso no es suficiente, ya juré que te protegeré, y no tengo la intención de romper mi palabra. Dijo Naruto, decidido y negándose a permitir que nada le sucediera a Lazuli, o a los demás, nuevamente. Sus palabras hicieron sonreír a Lazuli y besarlo en la mejilla. Eres dulce, pero no olvides que soy capaz de cuidarme sola. Dijo Lazuli, con Naruto asintiendo, sabiendo que es verdad, ya que la mujer androide es más que capaz de protegerse. Eso no significaba que todavía no protegería si fuera necesario. Los dos androides luego regresaron a la entrada, sabiendo que solo tenían unos momentos más, antes de que tuvieran que salir de la cámara. Ambos querían usarlos para relajarse y descansar antes de irse. Uno pensaría que habrían puesto algo aquí para que hiciéramos, además de comer y dormir. Un televisor, películas, libros, videojuegos, incluso juegos de mesa. Dijo Lazuli, sentándose, mirando alrededor de las escasas viviendas, que solo tenían lo necesario para comer, dormir y bañarse, pero nada que hacer cuando descansaban. Nada más que hacer además de entrenar, que era el propósito de la sala para empezar. Pero Lazuli sintió que hubiera sido bueno tener al menos la opción de hacer algo mientras descansan. Una película. Pensó Naruto, habiendo considerado llevar a Lazuli a ver una película como parte de su primera cita. Pensando en ello, la mente de Naruto se desvió al momento en que supo por primera vez que era una película antes de su encuentro con los androides defectuosos. Escena retrospectiva. Los cuatro androides caminaron por la ciudad, acababan de llegar, con Naruto mirando a su alrededor, contemplando todas las vistas que podía ver solo para detenerse repentinamente y mirar un edificio específico, esto también atrae la atención de los otros androides. ¿Pasa algo, Naruto? Preguntó Lazuli, preguntándose por qué se detuvo de repente. ¿Qué es ese edificio de allí? Preguntó Naruto, mientras señalaba un gran edificio, donde podía entrar y salir varias personas, además de tener un cartel en el frente, mostrando diferentes nombres o títulos. ¿Te refieres al cine? Lápiz dijo, mientras levantaba una ceja, con Naruto asintiendo lentamente. Sí. ¿Qué es una sala de cine? Preguntó Naruto, sin tener información sobre películas o cines. Es donde la gente va a ver películas. Respondió Lazuli, solo para obtener una mirada en blanco de Naruto, recordándole que no tenía mucho conocimiento sobre el mundo exterior. Está bien, piénsalo así, ¿recuerdas cómo golpeabas a esos perdedores de antes, mientras Lápiz, Jebo, yo los veíamos? Piensa en una película como esa, en la que estás viendo algo en una pantalla grande. Lazuli explicó, con Naruto asintiendo lentamente de nuevo, obteniendo una comprensión básica de lo que era una película. ¿Y ponen películas en estos cines? Preguntó Naruto, con los gemelos asintiendo. Sí. ¿Querías ir a ver uno? Dijo Lápiz, con el android Saiyana asintiendo, con su curiosidad picada al ver una película, por sí mismo. ¿Qué hay de ti Jebo? ¿Quieres ir a ver una película? Preguntó Lazuli, mientras miraba al alto android. No creo que debamos retrasarnos más. Son Goku podría haber sido trasladado a una nueva ubicación, y perderíamos la pista. Dijo Jebo, queriendo continuar con su objetivo de cazar a Goku. No te preocupes, grandullón, Goku no irá a ninguna parte, e incluso si lo trasladaron, estoy seguro de que eventualmente vendrá a buscarnos. Lo que también nos ahorraría la molestia de encontrarlo nosotros mismos. Lazuli respondió, con Jebo frunciendo el ceño por un momento, antes de asentir. Muy bien, iremos a ver una película. Dijo Jebo, sintiendo un poco de curiosidad por ver una película también. Genial, vamos a ver, qué suena. Lápiz dijo, mientras los cuatro androides comenzaban a dirigirse hacia el teatro, para ver una película. Fin flashback. Oye, Naruto, ¿tienes algo en mente? Te alejaste un poco. Dijo Lazuli, sacando a Naruto de su mente. ¿Eh? Oh, no mucho, solo estaba recordando cuando fuimos a ver una película, por primera vez. Respondió Naruto, con Lazuli asintiendo también recordando ese momento antes de que ella sonriera. Sí, es una lástima que no pudiéramos ver el final, y tuvimos que irnos tan pronto. Dijo Lazuli, con Naruto mirando hacia abajo, con un ligero rubor de vergüenza en su rostro. Fue un accidente. Murmuró Naruto, recordando también lo que hizo, después de que fueron a ver la película. Dado que era la primera vez que veía algo así, Naruto había estado cautivado por la película, además de meterse en ella, demasiado con esto conduciendo a Naruto, instintivamente disparando una explosión de ki a la pantalla, cuando estalló una explosión, pensando que estaba sucediendo de verdad. Esto llevó a que los androides, tuvieran que abandonar rápidamente la ciudad, ya que Lapis y Lazuli lo encontraron muy divertido, y se burlaron de Naruto por su ataque. Oye, no me quejo, pensé que fue bastante asombroso, lo que hiciste fue definitivamente más emocionante. Aunque, realmente preferí lo que hiciste a esos idiotas. Dijo Lazuli, sonriendo, al recordar algo, incluso más agradable. Escena retrospectiva. Lazuli suspiró, mientras se apoyaba contra un poste de metal, con los brazos cruzados, y miró a su alrededor en busca de alguna señal de su hermano, dieciséis, o Naruto. Acababan de llegar a un nuevo pueblo, poco después de dejar el uno, donde ella y Naruto consiguieron su ropa nueva con lápiz y dieciséis saliendo, el primero mostrando al segundo, mientras ella y Naruto también miraban a su alrededor aún que no hace mucho, Naruto le había pedido que lo esperara aquí, antes de preguntarse qué hacer. El androide Saiyajin no dio una respuesta de hacia dónde se dirigía o qué estaba haciendo, solo le pedía que esperara a que él regresara, y Lazuli lo hacía por curiosidad por lo que estaba haciendo. Oye bebé. Oh, tienes que estar bromeando, pensó Lazuli, deslizando una mano por su rostro, antes de mirar a tres tipos prácticamente desnudándola, con sus ojos. ¿Qué hace una chica bonita como tú sola? Dijo uno de los chicos, mientras rodeaban a la rubia android, sin que Lazuli ni siquiera reconociera su presencia. Ah, vamos nena, no seas así. Solo queremos conocerte. Dijo otro chico. Sí. ¿Qué tal si vienes con nosotros, y todos podemos conocernos mejor? Dijo el primer chico, antes de cometer el error de intentar tocar a dieciocho, solo para que ella lo agarrara de la muñeca con fuerza, haciéndolo gritar. Está bien, ya que ustedes, idiotas, parecen no poder captar una indirecta. Déjenme deletrearlos, si no se pierden de vista, en los próximos cinco segundos, romperé todos los huesos de sus cuerpos. Es eso de todos modos, confuso. Dijo Lazuli, apretando su agarre en la muñeca del chico, haciéndolo gritar de dolor y caer de rodillas, con los otros dos tratando de moverse para ayudarlo, solo para congelarse, cuando Lazuli los miró. Oh. Está bien, está bien, nos vamos, solo yo voy. Suplicó el chico, con Lazuli empujándolo hacia atrás. Bien, ahora piérdete. Dijo Lazuli, mientras apartaba la mirada de los idiotas. Joder, perra loca. Dijo el chico, ya que los tres estaban a punto de irse, no queriendo meterse con alguien así, solo para chocar directamente con Naruto, quien los miró, habiendo escuchado lo que el chico acababa de decir. ¿Acabas de insultar a mi amigo? Demandó Naruto, aunque no sabía lo que significaba la palabra, podía adivinar que era un insulto, y no iba a dejar que alguien se saliera con la suya insultando a su amigo. Sí, ¿qué hay de eso? Dumbaa. El tipo gritó, cuando Naruto lo interrumpió dándole un uppercut, que terminó lanzando al tipo directamente al cielo, debido a la fuerza detrás de él. No me gusta cuando alguien insulta a mis amigos. Dijo Naruto, mirando a los otros dos chicos, que inmediatamente dieron media vuelta y salieron corriendo gritando. Lazuli parecía sorprendida por la acción de Naruto, pero también complacida, ya que había estado a punto de romperle los brazos a los idiotas, por llamar la perra, pero decidió que el ataque de Naruto era aún mejor. Aunque estoy agradecido por el gesto Naruto, ¿a dónde fuiste? Preguntó Lazuli, solo para sorprenderse cuando Naruto le entregó un cono de helado, con la mujer androide ahora notando las golosinas en su otra mano. Vi a algunas personas comer estas cosas, y pareció que les gustó mucho. Pensé que a ti también te gustaría y fui a buscarte algunas. Respondió Naruto, habiendo notado que una pareja se lo comía, y vio que se veían felices, con el androide Saiyajin queriendo hacer feliz a Lazuli, dándole un poco también. Oh gracias. Dijo Lazuli, sonriendo y aceptando el cono, conmovido por su amabilidad. Mientras estés feliz, no tienes que agradecerme. Dijo Naruto, mientras le sonreía, con Lazuli, de nuevo, sorprendido por sus palabras, antes de que su sonrisa se ampliara y lo besara en la mejilla. Los dos androides luego se alejaron, mientras disfrutaban de su helado. Fin flashback. Pensar en ese momento todavía hacía sonreír a Lazuli, dado que en ese momento, Naruto todavía no había sido tan conocedor del mundo. Pero aún así se desvivió por hacer algo si me hacía feliz. Pensó Lazuli, mientras miraba al Saiyan androide. ¿Qué? Preguntó Naruto, mientras veía la forma en que Lazuli lo miraba. Nada, solo estoy feliz. Dijo Lazuli, sonriendo, antes de inclinarse y besar a Naruto, sorprendiéndolo un poco por la acción repentina, antes de devolver el beso. Cuando los dos se separaron, se sonrieron el uno al otro, con Naruto quitando algunos mechones de cabello de la cara de Lazuli. Probablemente deberíamos irnos, a menos que queramos quedarnos atrapados aquí. Lazuli dijo, sabiendo que si no se iban ahora, estaría demasiado tentada a demostrarle realmente lo agradecida que estaba por salvarla. Asintiendo con la cabeza, los dos androides se pusieron de pie, antes de dirigirse a la salida. Aunque no fue un momento, después de que salieron de la cámara del tiempo, Naruto fue abrumado por una temblorosa y asustada Videl. ¿Videl, pasa algo? Preguntó Naruto, preocupado de que algo pudiera haber sucedido, mientras estaban en la cámara, y rápidamente extendió sus sentidos, en caso de que Zeya hiciera un ataque sorpresa, pero no sintió el bio androide en ningún lugar cercano. Videl no dijo nada, simplemente se aferró a Naruto con fuerza, negándose a soltarlo, justo cuando Lapis, Gebo, Bulma, Trunks y Piccolo se acercaron. ¿Pasó algo? Dijo Naruto, preguntándose que pasó para que Videl actuara así, con los cinco intercambiando una mirada confundida, sin tener ninguna idea. Realmente no lo sabemos. Piccolo dijo, con Trunks asintiendo con la cabeza. Sí, parecía estar bien cuando ustedes entraron por primera vez en la cámara. Pero cuanto más tiempo pasaba, ella se ponía inquieta y nerviosa. Solo empeoró a medida que pasaba el tiempo, hasta que comenzó a hiperventilar y parecía lista para tener un ataque de pánico. Ni siquiera pudo irse a dormir cuando cayó la noche, ni siquiera parecía intentarlo. Trunks dijo, habiendo estado preocupado por su repentino cambio de comportamiento, pero no estaba seguro de qué hacer. Naruto frunció el ceño ante esto, aún más preocupado de que algo estuviera mal con Videl solo para confundirse. Cuando vio que ella había comenzado a calmarse y parecía más relajada al ver esto, Bulma ganó una mirada pensativa, antes de darse cuenta de cuál era el problema. Sé lo que está mal. Está asustada y traumatizada, dado que no solo vio a Zeya absorber a docenas de personas, incluido su propio padre. Pero casi muere, también, si no fuera por ustedes dos y Goku, apareciendo. Y como fue Naruto quien la encontró, Videl se aferró a él como un medio de seguridad, y sabiendo que está protegida, como una manta de seguridad o un salvavidas. Es por eso que cuanto más se da cuenta de que él no está cerca, peor se pone. Lo que es probable que vuelva a suceder si se ha ido por mucho tiempo. Bulma explicó, dándose cuenta de la razón del comportamiento de Videl. Aunque esto no hizo nada para disminuir la preocupación de Naruto, ahora solo estaba más preocupado por lo que sucedería si se ausentaba por mucho tiempo. Naruto miró a Videl, se arrodilló y la abrazó. Está bien Videl, estoy aquí y no me voy a ninguna parte. Lo prometo. Dijo Naruto, jurando asegurarse de que Videl estuviera a salvo. Videl se relajó ante las palabras de Naruto y se abrazó, antes de que lentamente comenzara a quedarse dormida. Bueno, si quieren, son más que bienvenidos a quedarse en casa de mi familia, por el momento. Bulma ofreció a los androides, sabiendo que Videl no podía quedarse en The Low Coat, pero tampoco podía estar lejos de Naruto. Los androides se sorprendieron por la oferta, antes de asentir en agradecimiento, mientras todos abordaron el avión de Bulma, que voló hacia Capsule Corp. Team Escape One Day. A la mañana siguiente, Naruto y Lazuli estaban saliendo con Bulma, habiendo querido conocer mejor a la mujer genio, después de su tiempo juntos en The Low Coat, además de escuchar más de las aventuras que ha tenido, con los Z-Fighters. Lapis se había dirigido a la ciudad, mientras el Dr. Briefs miraba a Gebo Bulma, y su padre le han estado dando al androide alto varias actualizaciones, que lo harán mucho más fuerte, para cuando comiencen los juegos de Cell, dado que no puede entrenar en el sentido convencional, lo estaban fortaleciendo al actualizar sus sistemas y armas. Aunque Naruto hizo una pausa, cuando sintió que Gohan también llegaba con otra persona, los tres pronto vieron a Gohan aterrizar frente a ellos, llevando a una chica de cabello castaño. ¡Hey Gohan! ¿Quién es tu amigo? Bulma preguntó, curiosa de quién era la chica. ¡Hola Bulma! Esta es Lime, la conocí cuando la salvé, después de que se cayera a un río. La traje aquí, para que pudiera conocer a todos. Respondió Gohan, con Lime dando un paso adelante y saludándolos. ¡Hola! Es un placer conocerlos a todos, Gohan me ha hablado mucho de ustedes. ¿Pero quién es ese? Preguntó Lime, viendo a Videl caminando detrás de Naruto, Lazuli y Bulma, los tres mirando y vieron a la joven. ¡Esa es Videl! ¿Goku te habló de ella? Preguntó Naruto, mirando a Gohan, quien asintió con el ceño fruncido, habiendo sido informado sobre lo que sucedió, mientras El y Drunks estaban en la cámara del tiempo. Además de ver que Videl y Lime estaban en situaciones similares, ambos habían perdido a sus padres por Cell. Sí, lo hizo. Es un placer conocerte, Videl. Dijo Gohan, sonriéndole a la niña y sosteniendo su mano, que Videl estrechó después de una pequeña vacilación. Es un placer conocerte para, Gohan, ¿verdad? Naruto me contó sobre ti y los demás, después de que él, dijo Videl, frunciendo el ceño con tristeza, al recordar lo que pasó. ¿Era Cell, verdad? Dijo Lime con simpatía, reconociendo la expresión del rostro de Videl como la misma que tenía, cada vez que pensaba en sus padres. Videl asintió y pudo decirle a Lime, que probablemente también perdió a las personas, que le importaban con el BioAndroid. Oye, Videl, si quieres, puedes unirte a mí y a Lime en el entrenamiento. Le ofreció a Gohan, habiéndose ofrecido a entrenar a Lime en artes marciales, y pudo ver que Videl necesitaba una distracción de sus recuerdos. Sí, eso sería genial. Videl respondió, mientras sonreía. Wow Gohan, eres bastante atrevido. Dijo Bulma, sonriendo burlonamente, con Gohan parpadeando confundido, mientras la miraba. ¿De qué estás hablando? Preguntó Gohan, confundido por lo atrevido que era ofrecerle a Videl la oportunidad de entrenar con ellos. Bueno, con lo mucho que le gusta pelear a Goku, uno pensaría que una sesión de entrenamiento es el equivalente a una cita. Lo que significa que solo invitaste a salir a dos chicas al mismo tiempo. Bulma bromeó, los ojos de Gohan se agrandaron, antes de sonrojarse de vergüenza, con Lime haciendo lo mismo. ¿Cu qué? No es no es así. Solo estaba tratando de ser amable. Gohan gritó en negación. ¿Oh? Así que estabas siendo amable con Videl, pero no escuché una negación sobre invitar a salir a Lime. ¿Algo que te gustaría compartir? Lazuli preguntó, mientras sonreía, mientras los sonrojos de Gohan y Lime solo se intensificaban. Si quieres, podríamos entrenar juntos en otro momento, si ustedes dos quisieran estar solos. Agregó Videl, sonriendo, mientras se unía para burlarse de sus nuevos amigos. Es re realmente n no l me gusta eso. Estábamos Jota solo íbamos a entrenar. Lime tartamudeó, con la cara enrojecida. No lo sé, creo que ustedes dos parecen una pareja muy linda. Oh, Bulma, ¿por qué no vas a llamar a Kiki y le dices que Gohan tiene novia? Dijo Panchi, habiendo caminado hacia el grupo, después de escuchar de lo que estaban hablando, y quiso saltar a burlarse de los niños. Gran idea. Iré a decírselo ahora. Bulma dijo, No, no lo hagas. Gritó Gohan, mortificado y avergonzado ante la idea de que su madre creyera que Lime es su novia. Estoy muy contento de no haber tenido que pasar por esto cuando la Azuli y yo nos juntamos. Pensó Naruto, aliviado de no tener que lidiar con las burlas. Preferiría volar de nuevo, que lidiar con las burlas. Luego, después de un tiempo, todos habían entrado, con Naruto sacando una computadora portátil, queriendo revisar algunas cosas y seguir aprendiendo más sobre el mundo. ¿Eh, qué es esto? ¿La trilogía de la princesa Gale? Pensó Naruto, viendo las películas que se proyectaban en el teatro local. Hola Bulma, ¿sabes acerca de la trilogía Princes Gale? Preguntó Naruto, queriendo saber si eran buenos. ¿Sabes sobre ellos? Los he visto los tres, y son increíbles. Incluso obtuve un autógrafo de la actriz principal, Koyuki Kazahana, cuando vino a una fiesta que mi familia organizó. Dijo Bulma emocionada, habiendo sido una gran fan de Princes Gale, desde que vio la primera película. ¿En serio? En ese caso, ¿te gustaría ir a verlos, la Azuli? Preguntó Naruto, mirando al androide rubio, quien lo pensó, antes de asentir. Sí, suena divertido. La Azuli respondió, pensando que sería mejor tener su primera cita más temprano que tarde, especialmente porque técnicamente ya tienen un año de relación. Sonriendo, Naruto compró e imprimió los boletos, para que fueran a ver la trilogía, antes de que él y La Azuli, fueran a prepararse para su cita. Aunque Naruto fue detenido, cuando una hora nerviosa Videl tomó su mano, la chica se preocupó de que Naruto, se fuera por tanto tiempo preocupado, por lo que sucedería, mientras él no estuviera al ver su experiencia, Naruto sonrió suavemente y le dio unas palmaditas en la cabeza. No te preocupes Videl, lo dije antes, no voy a ninguna parte, y lo dije en serio. Dijo Naruto, antes de concentrarse, mientras usaba la técnica multiform para crear una copia de sí mismo. Ahí, ahora no hay nada de qué preocuparse. Dijo la copia, con Videl mirando entre los dos Naruto, sintiéndose menos nerviosa y preocupada. No del todo, ya que ella preferiría al Naruto real a una copia, de él pero será un sustituto lo suficientemente bueno, hasta que Naruto regrese de las películas, con la Azuli. Al ver que Videl estaba más relajada, Naruto fue a prepararse, con él y la Azuli pronto bajando, ya a punto de irse solo para ser detenido, cuando Gohan se acercó a ellos. Antes de que te vayas, Naruto, mi papá quería invitarte a cenar esta noche, y mi mamá estuvo de acuerdo. Dijo Gohan, con Naruto sorprendido por la oferta. Uh, claro. ¿Estaría bien si trajera a la Azuli y Videl conmigo? Preguntó Naruto, con Gohan asintiendo. Sí, eso debería estar bien. Respondió Gohan, antes de despedirse, y voló de regreso a casa, con Lime en la mano. Naruto y la Azuli luego se fueron al teatro, para ir a ver las películas. Luego. Eh, tengo que admitir que fueron mejores de lo que pensé que serían. Dijo la Azuli, mientras ella y Naruto salían del teatro, después de terminar la trilogía Princess Gale. Sí, fueron bastante interesantes. Dijo Naruto, habiendo disfrutado de las películas y podía ver por qué a Bulma le gustaban tanto. Los dos androides luego regresaron al compuesto de Brieffs para agarrarle a Videl, junto con Naruto resurgiendo con su clon, antes de volar hacia el monte Pauzu. Los tres pronto llegaron fuera de la casa Son, con Naruto tocando la puerta, que pronto se abrió, mostrando a Goku. Lo lograste. Genial, entra, Milka acaba de terminar de preparar la cena, y hay mucho para todos. Dijo Goku, mientras se hacía a un lado, para dejar entrar a los tres. Al entrar, Naruto y Lazuli vieron a Gohan y Chichi sentados en la mesa, el medio Saiyajin saludando, mientras que la mujer humana asintió brevemente, mirándolos con cautela dado que hace solo unos días, habían sido enemigos y planeaban matar a su esposo, sin mencionar que fueron creados por el mismo hombre, que hizo Cell. Sentados, todos comenzaron a comer con Naruto, Lazuli y Videl hablando con la familia Son, conociéndolos mejor con Goku y Gohan hablando con ellos normalmente, mientras que Kiki daba respuestas breves, o contestaciones, cuando le hablaban aunque a medida que pasaba el tiempo, comenzó a acercarse a los tres, comenzando a ver que Naruto y Lazuli no eran solo las máquinas asesinas y asesinas que todos originalmente creían que eran, y eran como todos los demás. Menos las diferencias obvias. Con ellos pronto teniendo una agradable sorpresa, cuando se enteraron de que Chichi estaba embarazada de ella y del segundo hijo de Goku cuando Naruto la escaneó por curiosidad, lo que hizo que Goku y Gohan estuvieran aún más decididos a derrotar a Cell entonces, su hijo por nacer y su hermano menor, respectivamente, pueden nacer en un mundo seguro y pacífico. Cuando terminó la cena, los tres dejaron a Sonu se holden mejores términos con la familia, antes de volar a Capsule Corp, con Naruto llevando a Videl. Team Skip Duodice. Había llegado el día. Habían pasado siete días desde el anuncio de Cell de los Cell Games, siendo hoy el día en que comienzan. Los androides y Trunks ya habían volado para encontrarse con los demás, donde se llevarían a cabo los juegos celulares mientras Bulma se había dirigido a Kame House con Videl y el bebé Trunks, para encontrarse con Rosy, Chichi, Oxkin y Fortune Teller Baba, para ver los juegos de Cell y Lime también estar allí, ya que quería animar a Gohan y sus amigos, mientras luchan contra Cell. Aunque, sin que ellos lo supieran, habían sido observados por un ser en las sombras, con él revelándose a sí mismos como Imperfect Cell, viendo como todos se iban, con su atención luego volviéndose hacia los androides. Incluso si no puedo sentir su energía, sé que es probable que sean demasiado fuertes para que yo los maneje ahora, gracias a la cámara del tiempo hiperbólica pensó Imperfect Cell, sabiendo que probablemente todos usaron la cámara del tiempo durante los últimos siete días, lo que los hizo aún más fuertes que antes. Haciéndolo así, necesitaba absolutamente obtener la máquina del tiempo e ir al futuro de Trunks, si quería lograr su forma perfecta. Aunque todavía no lo agarró, esperó unos momentos antes de sonreír, sintió que el poder de Goku y su contraparte se encendía. Y ahí está mi apertura Imperfect Cell pensó, sabiendo que todos estarán tan concentrados en los Cell Games, que ni siquiera notarán su propio poder. Sin perder un momento, Cell atravesó la pared hacia Capsule Corp Antes de comenzar a atacar y absorber a todos a la vista no pasó mucho tiempo, hasta que sólo quedaron el Dr. Brieffs y Panchi. El Dr. Brieffs intentó correr hacia el teléfono, llamar y advertir a Bulma, sólo para gritar de dolor, cuando de repente le arrancaron el brazo. Ah, ah, ah. No querríamos alejar a nadie del programa, ¿verdad? Dijo Cellula Imperfecta, dando un paso adelante, mientras tenía su cola envuelta alrededor del cuello de Panchi. C. ¿Cómo estás tú aquí? Dijo el Dr. Brieffs, agarrando su muñón, mientras miraba a Imperfect Cell con miedo y confusión sobre cómo podría haber otra Cell. ¿Qué puedo decir? Teorías del multiverso una puta. Ahora, si fueras tan amable de darme la máquina del tiempo antes de que beba a la dama. Cell demandó, extendiendo una mano, con el Dr. Brieffs temblando y de mala gana, sacando la cápsula de la máquina del tiempo. Está bien, solo, por favor, déjanos ir. Dijo el Dr. Brieffs, odiando lo que estaba haciendo, pero quería proteger a su esposa y asegurarse de que pudieran advertir a los demás. Agarrando la cápsula, Imperfect Cell se rió entre dientes, antes de abrirla para ver si era realmente la máquina del tiempo. Al ver que era la máquina del tiempo, Cell sonrió, antes de clavar su aguijón en el cuello de Panchi, absorbiéndola, antes de hacer lo mismo con el Dr. Brieffs. Acercándose a la máquina del tiempo, Cell la abrió y vio que parecía haber sido modificada para tener una cabina más grande. Supongo que esto fue para permitir que varias personas quepan dentro suerte la mía. Cell pensó, al ver que ahora podía caber dentro y no tener que volver a su etapa de larva, dejándolo indefenso. Al entrar en la máquina del tiempo, que aún estaba muy apretada, Cell se alegró de ver que las coordenadas estaban predeterminadas para el futuro de Trunks, antes de desaparecer en un destello de luz. Al reaparecer, Cell abrió los ojos y sintió que alguien se acercaba a la máquina del tiempo. Trunks. Has vuelto, gracias a Dios. ¿Pudiste ayudar a los demás a detener a los androides? Preguntó futura Bulma, acercándose a la máquina del tiempo, pensando que era su hijo. Solo para jadear en estado de shock y horror, cuando en lugar de Trunks, fue una especie de gran bicho que salió. Lo siento, pero no soy Trunks, al menos no del todo. Cell dijo, sonriendo, ya que tenía el ADN de Trunks, de cuando luchó contra Frecer. ¿Es, es esto el resultado de que nos metimos con el flujo del tiempo? Bulma pensó, mientras retrocedía lentamente, esperando hacer un descanso. Solo para jadear de dolor, cuando el larguero de Cell le atravesó el pecho, antes de que fuera rápidamente absorbida. H.M., eso definitivamente será útil. Dijo Cell, sintiendo el conocimiento tecnológico que Bulma poseía fluyendo a través de su mente, haciéndolo incluso más grande de lo que Hero le había programado para empezar. Aún mejor, ya que si bien encajaba en la máquina del tiempo, Cell vio que también estaba un poco dañada, por haber salido algo que ahora puede arreglar una vez que haya terminado aquí. Ahora bien, cazar a cualquiera que siga vivo y beberlo pensó Cell, mientras salía del búnker subterráneo. Planeando cazar a los supervivientes del alboroto de los 17 y 18 de esta línea de tiempo, y absorberlos, queriendo estar seguro de que es lo suficientemente fuerte para manejarlos. Luego, cazará a los androides y los absorberá para lograr su forma perfecta. Entonces también localizaré al yo de esta época y lo absorberé también. Entonces haré uso de la cámara del tiempo hiperbólica aquí, para hacerme aún más fuerte y una vez que termine aquí, volveré al pasado y le mostraré a mi contraparte quien es el verdadero ser perfecto. Pensó Cell, riendo maliciosamente mientras comenzaba su cacería. Capítulo 8. No tengo nada. No mucho después de dejar Capsule Corp, los androides y Trunks pronto se encontraron con Goku, Gohan y Piccolo, de camino a los juegos de Cell. Hola chicos. ¿Están todos listos? Preguntó Goku. Como siempre seré. Respondió Trunks, habiendo estado preocupado de que incluso con todo su entrenamiento en la cámara del tiempo, todavía existe la posibilidad de que no puedan vencer a Cell. Lo único que podían hacer era hacer todo lo posible y esperar poder vencerlo. Listo para aplastar un error. Dijo Lapis, ansioso por obtener algo de venganza contra Cell y por absorberlo a él y a su hermana, ya sea personalmente, o simplemente disfrutando de verlo golpeado. ¿Qué hay de ustedes chicos? Preguntó Naruto, mientras comenzaban a volar hacia la arena. Estamos listos. Solo espero que nuestro entrenamiento valga la pena. Gohan respondió. Lo hará. Pero no importa que, cualquiera de nosotros entre al ring para enfrentar a Cell, o si uno de nosotros esté rotado, no podemos contenernos. Entra rápido y entra duro, lo que sea necesario para ganar. Dijo Goku, sabiendo que ahora no era el momento para contenerse, mientras los demás asintieron con la cabeza. Solo espero ser lo suficientemente fuerte, para que nadie más tenga que luchar. Pensó Goku, mientras miraba a Gohan y Trunks. A pesar de su año adicional de entrenamiento en la cámara del tiempo, ninguno de ellos pudo desbloquear el Super Saiyan 2. Aunque Goku podía decir que estaban cerca de desbloquear el formulario, solo necesitaban el gatillo correcto para realmente esforzarse para desbloquearlo. Todo esto también significaba que Goku no podía hacer que Gohan luchara contra Cell, como había planeado originalmente, y usarlo como un disparador para que Gohan desbloqueara su verdadero poder. Pero dado el mayor poder de Cell, Gohan no tendría la oportunidad de despertar a Super Saiyan 2 antes de ser derrotado. Tampoco podemos hacer que Naruto pelee demasiado pronto, ya que lo necesitamos como nuestra carta de triunfo, si todo lo demás falla. Pensó Goku, sabiendo que entre los dos, Naruto se ha vuelto mucho más fuerte, dado que ha tenido más tiempo para dominar y usar Super Saiyan 2, que él. Pero aún existía la posibilidad de que Cell se haya vuelto aún más fuerte que antes, y se haya acostumbrado a su nueva forma super perfecta y domine su nuevo poder. Es decir, si se reduce a eso, Gohan tendrá que desbloquear Super Saiyan 2. Goku pensó, plenamente consciente de que si se reducía a eso, tendría que hacer el máximo sacrificio, para empujar a Gohan a despertar ese poder. Si llegaba a eso, Goku daría su vida si eso significaba que Cell ya estaba detenido y todos estaban a salvo. Caso a Kame. Mientras tanto, mientras los luchadores se dirigían a los Cell Games, Bulma había llegado a Kame House, con Videl y el bebé Trunks. Los tres fueron recibidos por Chichi, Lime, Ross y Oxkin, aunque Bulma también se sorprendió al ver a Launch presente. Bulma, Trunks, Videl. Es bueno verlos a todos de nuevo. Dijo Chichi, sonriendo a los tres, a lo que Bulma respondió. Hola Bulma, es genial verte de nuevo, después de tanto tiempo. Launch dijo, actualmente en su forma de pelo azul. Tú también. Trunks y los androides ya se fueron, y ya deberían estar reunidos con Goku, Gohan y Piccolo. Dijo Bulma. Sí, Goku y Gohan se fueron, antes de que llegáramos aquí. Solo espero que ambos regresen, sanos y salvos. Dijo Milk, preocupada por su hijo y su esposo, y la posibilidad de que no regresaran. Ten fe, Chichi. Todo lo que podemos hacer es creer, que serán capaces de vencer a Cell, con suerte antes de que pueda hacer más trucos. Rossi dijo, sabiendo que todo lo que podían hacer es esperar lo mejor, y apoyar a sus amigos y aliados, los demás asintieron con la cabeza, antes de que Bulma mirara a Videl. Videl, ¿estarás bien viendo el torneo? Preguntó Bulma, queriendo asegurarse de que Videl estaría bien con Naruto, probablemente fuera por varias horas, y viendo a Cell nuevamente, incluso si es solo a través de la bola de cristal de Baba. Videl miró a la mujer y asintió vacilante. Sí, debería estar bien, siempre y cuando los juegos de Cell no tarden mucho en terminar. Además, también puedo ver a todos patear el trasero de Cell. Videl dijo, habiendo estado ansiosa por ver a Cell ser golpeado por los demás. Esto hizo que los demás sonrieran a la chica, siendo las sonrisas de Bulma, Chichi y Lime las más grandes, ya que conocían mejor a Videl junto con Lime, compartiendo la emoción de Videl de ver a Cell recibir una paliza de los demás. Luego, todos entraron, y no pasó mucho tiempo antes de que Fortune Teller Baba apareciera con su bola de cristal, lo que permitiría a todos ver los juegos de Cell, y dado que si fuera algo parecido al ataque Saiyan, entonces las cámaras en el lugar probablemente serían destruidas por el poder de los luchadores. Reunidos alrededor de la bola de cristal, todos vieron como pronto vio aparecer la imagen de la arena de Cell Games, con Cell, él mismo, de pie en el centro. Castillo del Rey Furry. Ah, sí, entonces es ese chico. El Rey de la Tierra se comentó a sí mismo, al reconocer a Goku a pesar de los cambios de apariencia, y sentir esperanza una vez más. Con él cerca, las cosas saldrán bien al final. King Furry murmuró, al recordar como Goku derrotó al Rey Piccolo y a su hijo, además de tener la sensación de que él fue quien luchó contra esos invasores alienígenas. Cell Games Arena. En la arena de Cell Games, Cell no fue el único presente, ya que en una colina cercana, un locutor y un camarógrafo yacían en el suelo. Estos son Jimmy Firecracker y su camarógrafo, Larry, de ZTV con Jimmy siendo el único lo suficientemente valiente para cubrir los Cell Games, en el sitio. Aquí Jimmy Firecracker, vive en los Cell Games, porque aparentemente nadie más podría aceptar este trabajo, pero no te preocupes por mí, porque Jimmy Firecrackorn, y no le importa un carajo. Aceptará cualquier trabajo, él aceptará todos los trabajos, él tomará el tuyo. Y hablando de trabajos, nadie más está aquí todavía. Aunque con la muerte del campeón mundial de artes marciales, el señor. Satanás, ¿quién sabe si queda alguien para desafiar al Cell siniestro? Jimmy dijo, siendo escéptico de que alguien pudiera derrotar a Cell ahora que el señor. Satan estaba muerto. Vamos, Larry, acerquémonos, para ver si podemos hablar con el anfitrión. Dijo Jimmy, corriendo por el acantilado, con Larry siguiéndolo, los dos pronto llegaron al rink, y subieron a Cell. Perfect Cell, ¿podrías darle a la gente de casa algunas respuestas a muchas preguntas, que probablemente hayan tenido, desde tu anuncio? Jimmy cuestionó, con Cell mirando al locutor, considerando decirle que se fuera ahora mismo, antes de sonreír. Claro, pregunta. Dijo Cell, decidiendo complacerlo por el momento, y pasar el tiempo, hasta que lleguen los Zeta Fighters y los androides. Gracias. Ahora, una pregunta para la que estoy seguro que todos han estado esperando una respuesta, ¿hay alguna posibilidad de que salves a la tierra, nadie debería ser capaz de vencerte en combate? Preguntó Jimmy, sosteniendo el micrófono en alto, mientras todos los que miraban se inclinaban, esperando escuchar algo bueno. HM, buena pregunta. Y después de pensarlo un poco, decidí que si los presentes son capaces, de darme un desafío lo suficientemente bueno, podría considerar salvar a la tierra. Si solo fuera para poder regresar en unos años, para obtener un buen desafío de vez en cuando. Por supuesto, esa sería solo esta generación de luchadores, dale unas pocas décadas, y si la próxima generación aún logra impresionarme, entonces la tierra continuará existiendo, para mi diversión. Cell dijo, habiendo decidido que si alguno de sus oponentes puede darle un buen desafío, entonces pensaría en dejar que la tierra permanezca, aunque solo sea para regresar cada pocos años, y ver cuanto más fuertes han mejorado. Pero como él dijo, mientras le divierta la tierra, y cualquiera que lo desafíe, seguirá existiendo y si no, Cell lo reducirá a polvo y buscará otro planeta para divertirlo. La respuesta de Cell tampoco hizo nada para tranquilizar a los que miraban, con Jimmy tragando saliva con nerviosismo dado que si Cell no fue derrotado, y él decidió salvar la tierra, bien podría convertirse en un hombre del saco de la vida real para todos siempre mirando y apareciendo, cuando él quisiera, recordándoles que hay alguien ahí fuera a quien deben tener miedo. Antes de que Amy pudiera preguntar algo más, Cell señaló fuera de la arena, diciéndoles en silencio que se fueran, mientras los dos lo hacían, no queriendo incurrir en la ira del bio-android y ni un momento después, los Zeta Fighters restantes aterrizaron, justo fuera del rink. Y la competencia ha llegado. Bienvenidos a los Cell Games. Cell dijo, extendiendo sus brazos, antes de sonreírles. Ahora bien, ¿Quién es el primero? ¿22? ¿17 o 18? ¿Qué hay de ti Piccolo, ansioso por una revancha? Dijo Cell, esperando a ver quién da un paso al frente y lo desafía primero, con Goku entrando al rink y parado frente a Cell. ¿Tus peleas conmigo Cell? Ra. Goku gritó, subiendo a Super Saiyan 2, con Cell riendo divertido, con una sonrisa. Así que despertaste ese mismo poder que el 22, entonces esto será más entretenido de lo que pensaba. Ja. Dijo Cell, haciendo brillar su propio poder, mientras el Saiyajin nacido en la tierra y el bio-android se ponían en sus posiciones, uno frente al otro. Ni un momento después, ambos superpoderes se cargaron entre sí, encontrándose en el centro del rink, con una onda de choque liberada de su choque. Goku le lanzó un puñetazo a Cell, solo para que el bio-android desviara el golpe y golpeara con la rodilla el estómago del Saiyajin. Goku se dobló de dolor, antes de apretar los dientes y levantar la cabeza rápidamente, golpeando a Cell en su mandíbula, haciéndolo retroceder. El Saiyajin se aprovechó de esto y lanzó un uppercut, lanzando a Cell al aire, con Goku siguiéndolo rápidamente, mientras los dos comenzaban a chocar entre sí. Mientras tanto, a un lado, Jimmy y Larry solo pudieron ver la pelea con incredulidad, lo mismo se dijo para todos los que vieron la pelea. Nadie tenía idea de cómo Goku podía mantenerse al día con Cell, o cómo su cabello cambió de negro a rubio. Gente en casa, creo que hablo por todos nosotros, cuando digo, nunca habíamos visto peleas como esta. Como parece que este extraño en realidad está peleando en terreno parejo con Cell. ¿Podría ser esta nuestra esperanza de que Cell sea derrotado, y la tierra se salvará? Jimmy dijo a la cámara, mientras la gente comenzaba a sentir la esperanza de que Cell fuera derrotado por estos luchadores extraños. De vuelta con la pelea, Cell había utilizado la técnica multiform, creando tres clones de sí mismo, para un total de cuatro Cells con Goku, teniendo problemas para mantenerse al día con las cuatro células, teniendo que bloquear las diversas patadas y golpes de todos los lados sólo para que los Cell de repente salten hacia atrás y coloquen dos dedos en sus frentes, cargando Ki en ellos. Cañón de haz especial. Gritaron las células, disparando los rayos Ki simultáneamente a Goku. Actuando rápido, Goku colocó dos dedos en su frente, esperando hasta el último momento, antes de usar la transmisión instantánea para teletransportarse lejos de los rayos con los cuatro cañones de rayos especiales chocando entre sí, creando una gran explosión. Luego, Goku reapareció detrás de uno de los Cells, y el giro lo pateó hacia el centro del anillo, antes de que la transmisión instantánea se alejara rápidamente, repitiendo la acción con los otros tres Cells. Como resultado, los cuatro bioandroides chocan entre sí, con Goku teletransportándose directamente sobre ellos y levantando su puño hacia atrás, mientras canaliza una gran cantidad de Ki en su puño. Luego, con un grito, Goku golpeó su puño mejorado con Ki contra el de los cuatro Cells, enviándolos a estrellarse contra la arena, con los tres clones resurgiendo con el original sin detenerse allí, Goku se puso en posición y comenzó a cargar un Kamehameha. Kamehameha. Goku gritó, disparando su ataque característico, que era el doble de su tamaño habitual, por el poder que puso en él. Al ver que el ataque venía hacia él, Cells rápidamente se apartó del camino de la explosión, mientras volaba inmediatamente en el aire, por encima de Goku. Toma esto. Big Bang Crash. Gritó Cell, disparando una variante roja del Big Bang ataca la espalda de Goku. Sintiendo el ataque, Goku se alejó rápidamente de la transmisión instantánea evitando, mientras reaparecía junto a Cell, ya que quedaron atrapados en una pelea cuerpo a cuerpo. De vuelta en el suelo, los Z-Fighters estaban observando la pelea, tratando de ver si alguno de los lados tenía ventaja sobre el otro. Parecen bastante parejos, ninguno de los dos parece estar ganando terreno. Trunks dijo, frunciendo el ceño, ya que cuanto más se prolongaba la pelea, más posibilidades tenía Cell de obtener una ventaja. Sí, si esto sigue así, puede que todo se reduzca a quien puede superar al otro. Dijo Piccolo, sabiendo que si eso sucedía allí, habría una mayor probabilidad de que Cell ganara. No estés tan seguro. Goku todavía tiene algunos trucos bajo la manga. Dijo Naruto, sabiendo que Goku había estado trabajando en algunas técnicas nuevas, durante su año de entrenamiento, en la Cámara del Tiempo. Esto hizo que los demás lo miraran confundidos, preguntándose que trucos tenía que usar Goku contra Cell. Luego volvieron su atención a la pelea, ahora viendo que Goku y Cell se movían aún más rápido que antes. Cell pronto se separó del choque entre él y Goku, y voló de regreso a la arena, donde señaló con el dedo a Goku, antes de desatar un rayo de la muerte de barraje al Saiyan con Goku, esquivando y moviéndose entre los rayos de Ki, mientras cargaba a otro Kamiameha, solo para que Cell comenzara a cargar su propio ataque, mientras apuntaba con la palma de la mano a Goku. Ultimate Blitz. Cell gritó, disparando una ola de energía masiva directamente a Goku. Los ojos del Saiyajin se agrandaron cuando el ataque se precipitó hacia él, sin tener tiempo para esquivarlo, ya que el ataque chocó contra él. Cuando el humo y la energía se desvanecieron, Cell sonrió con satisfacción, cuando no vio a Goku ni a nada. Bueno, lo admito, estoy un poco decepcionado de que haya terminado tan rápido. Ahora, ¿quién no? Cell se detuvo, mientras sus ojos se agrandaron, cuando Goku apareció de repente frente a él, todavía cargando su Kamiameha. Ah, 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 ah. Goku gritó, disparando el Ki a quemarropa Cell. Los ojos del BioAndroid se abrieron aún más, ya que solo tuvo una fracción de segundo para reaccionar y apartarse del camino del Kamiameha saltando hacia atrás y volando en el aire para evitar el ataque, sabiendo que muy probablemente lo hubiera matado. Pero Cell se sorprendió aún más, cuando el Goku en el suelo desapareció repentinamente, y sintió que otro Goku apareció repentinamente detrás de él. Cuando aprendió la técnica multiform. Cell pensó, dándose la vuelta rápidamente y vio a Goku cargando directamente hacia él, con su puño extendido y brillando con Ki dorado. Este es el final Cell. Dragón puño. Goku gritó, usando su último ataque, mientras su aura de Super Saiyan estallaba a su alrededor. Cell jaleó ruidosamente de dolor, cuando el puño de Goku atravesó su cuerpo, el resto del cuerpo del Saiyajin pronto lo siguió mientras aplastaba el cuerpo de Cell y salía por su espalda aunque no terminó allí, el Ki de Goku explotó de su cuerpo y tomó la forma de un gigantesco dragón dorado, que se parecía exactamente a Shenron. El dragón rugió fuertemente mientras volaba hacia arriba, antes de cargar directamente hacia Cell el BioAndroid no tuvo tiempo de esquivar o reaccionar, ya que el dragón chocó con él, golpeando directamente contra la arena Cell. Fue aplastado repetidamente más y más en su arena, incapaz de moverse o escapar del ataque. Cuando el dragón finalmente se desvaneció y el polvo se despejó, todos vieron el estado en el que se encontraba Cell. Tenía un gran agujero en el pecho, le faltaban los brazos y la pierna izquierda, y el resto de su cuerpo estaba cubierto de heridas graves. La vista sorprendió a todos los que miraban, pero también los hizo vitorear en voz alta al ver que Cell fue derrotado y sabía que la Tierra se había salvado. Casa Kame. Él lo hizo. Chichi vitoreó, sonriendo felizmente a Goku logrando derrotar a Cell. Muy bien Goku. Dijo Bulma, sonriendo, mientras el bebé Trunks se reía en los brazos de su madre, sin saber realmente lo que estaba pasando, pero aún estaba feliz como todos los demás. ¿Sí? Videl y Lime gritaron, disfrutando un poco del estado en el que se encontraba Cell, viéndolo como justicia para sus familias y los seres queridos que absorbía. Sí, lleva el insecto demasiado grande a la tintorería, Goku. Animó a Launch, que ahora lucía el cabello rubio, después de estornudar, mientras miraban la pelea. Si bien ella ya no persigue a Tien, después de darse cuenta de que estaba casado con el estilo de vida de las artes marciales Launch todavía se preocupaba por él, por lo que fue muy satisfactorio ver el asesinato de su antiguo enamoramiento en un estado tan lamentable. No animes todavía. Goku todavía tiene que terminarlo. Dijo Rossi, mientras se alegraba de que su alumno tuviera éxito al final, necesitaba actuar rápidamente, antes de que Cell comenzara a regenerarse. Juegos móviles. Entonces, tenía razón. Dijo Goku, aterrizando frente a Cell, mientras el vio Android jadeaba pesadamente, mientras trataba de ponerse de pie, su regeneración funcionaba más lento que antes. Rico recto acerca de acerca de Kukee. Demandado Cell, apretando los dientes, mientras trataba de forzar su regeneración para ir más rápido. Tu regeneración, no es tan rápida como solía ser antes de que intentaras autodestruirte. Me di cuenta de cómo parecías estar esquivando ciertos ataques, ataques que si golpeaban, podrías haberlos rechazado, como si no fueran nada. Pero en lugar de eso, las esquivaste, como si estuvieras realmente preocupado, te matarían. Me tomó un tiempo, pero luego me di cuenta de por qué, cuando te autodestruiste, todas tus células originales fueron destruidas, excepto tu núcleo. Tenías que volver a hacer crecer un cuerpo completamente nuevo, con células nuevas, que aunque te permitan regenerar, no son tan fuertes como antes. Dijo Goku, con Cell mirándolo en estado de shock, de que pudiera darse cuenta de eso, antes de reír. Ah 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 ah. Muy inteligente Goku, lo has descubierto. Pero no creas que eso significa que estoy derrotado, todavía puedo regenerarme y curarme, y ser incluso más fuerte que antes. Dijo Cell sonriendo, antes con un gruñido, le creció un nuevo brazo derecho. Tal vez, pero no tendrás la oportunidad, porque estoy terminando esto ahora mismo. K, yo, ah, yo, dijo Goku, cargando su ataque, con la intención de destruir a Cell por completo, antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo por completo. Recuperar. Desafortunadamente, antes de que Goku pudiera tener la oportunidad y disparar su ataque, gritó de dolor, cuando un rayo de la muerte de repente, atravesó su espalda su ataque se disipó, cuando Goku cayó de rodillas, mientras todos miraban con horror lo que acababa de pasar. De repente, todos se congelaron, al sentir un nuevo poder, uno aún más fuerte y siniestro que el de Cell, cuando alcanzó su forma super perfecta lentamente, todos se volvieron y miraron, solo para sorprenderse y horrorizarse aún más, cuando vieron una segunda celda super perfecta, flotando y aterrizando en el suelo, con una sonrisa maliciosa en su rostro. Aunque si bien las dos células eran idénticas, la segunda era mucho más poderosa que la que estaban luchando, además de tener una M estilizada en la frente. ¿O cómo? Dijo Trunks, horrorizado de que ahora hubiera una segunda celda, una incluso más fuerte que la primera, y que ya estuviera en su propia forma super perfecta. Al ver el segundo Cell, los ojos de Goku se agrandaron, al recordar cuando se enfrentó a Cell por atacar la conferencia de prensa del señor. Satanás. Escena retrospectiva. Cell se rió a carcajadas mientras destruía al ejército real, que fue enviado para enfrentarse a él ninguna de sus armas, ni siquiera rasguñarlo, ya que redujo hasta el último de ellos a cenizas. También ayudó a aliviar su estrés, de todos sus diseños fallidos de arena. ¿En serio, cómo es que todos esos cuadrados forman un círculo? ¿Y por qué seguía apareciendo una baldosa verde? Aunque Cell continuó destruyendo el ejército, no pudo evitar empezar a tararear una pequeña melodía antes de empezar a cantar. F es para fuego que quema toda la ciudad. U es para armas inútiles. N es para supervivientes cuando tú, célula. Goku gritó, interrumpiendo la canción de Cell, mientras destruía al último del ejército, con el bio-android mirando al Saiyan, con una ceja levantada. Goku. Odio decírtelo, pero los juegos celulares no serán hasta dentro de un par de días. Si quieres pelear, vuelve, entonces. Dijo Cell, no interesado en pelear, hasta el torneo. Vine aquí en busca de respuestas. ¿Por qué atacaste la conferencia de prensa del señor? Satanás y absorbiste a todos. Exigió a Goku, con Cell haciendo una pausa y mirando a Goku, con una expresión intrigada. Aunque no pasó mucho tiempo, antes de que Cell sonriera, dándose cuenta de lo que pasó. Así que el presente yo está haciendo sus movimientos. Cell pensó, siendo plenamente consciente de que su encarnación actual probablemente nació temprano, gracias a los protocolos de emergencia en el laboratorio de Jero. Aunque Cell no hará nada sobre su yo pasado, no ve ninguna razón para lidiar con él o estar preocupado dado que ya lo superó por mucho tiempo, incluso si absorbió 17 y 18, Cell confiaba en que aún podría aplastar a su otro yo con facilidad ahora que ha superado su forma perfecta. Además, me ocuparé de él después de los Cell Games. Cell pensó, sabiendo que solo podía haber un ser perfecto alrededor, y ciertamente no sería su yo pasado más débil. Bueno, odio decírtelo, Goku, pero no he absorbido a nadie, después de volverme perfecto. Pero sí sé, quién realmente absorbió a esas personas. Dijo Cell, mientras le sonreía al Saiyajin. OMS. Preguntó Goku, queriendo saber si tenían otra amenaza con la que lidiar, además de Cell. Ahora, ¿dónde estaría la diversión en decírtelo? Lo siento, pero tendrás que resolver esto por tu cuenta. Pero te daré una pista, piensa en quién soy. ¿De dónde soy? ¿Y dónde estamos, ahora mismo? Cell dijo, antes de volar, mientras Goku lo miraba, con un ceño confuso de lo que eso podría significar. Fin flashback. Eso es lo que quiso decir. Pensó Goku, dándose cuenta de lo que estaba insinuando Cell. La célula que conocen, es de una línea temporal alternativa, y vino al pasado, un pasado en el que todavía existía otra célula. El mismo Cell que atacó la conferencia de prensa y ahora estaba en su propia forma super perfecta. Mientras tanto, Present Cell sonrió a su futura contraparte, quien lo miró en estado de shock por su poder. Mírate, golpeado y destrozado en el suelo, qué patético. Y pensar que en realidad eres yo, o al menos, una versión más débil de mi esplendor. Se burló de Present Cell, antes de patear a future Cell al suelo, y se paró sobre él con el ceño fruncido. Pero no obstante, sigues siendo yo. Y ambos sabemos que sólo hay espacio para un ser perfecto en el universo. Y ese soy yo. Present Cell dijo, antes de que su cola saliera disparada de su espalda y se abriera, envolviendo su yo futuro. Los ojos de todos se abrieron en estado de shock, y cada vez más horrorizados ante esto, dándose cuenta de lo que Cell acababa de hacer, y lo que sucedería en el momento en que Cell absorbió por completo a su contraparte, jadeó y se encorvó, su cuerpo tembló, con una sonrisa maliciosa que apareció lentamente en su rostro. Cell luego comenzó a reír en voz baja, antes de que se convirtiera en una risa en toda regla, que luego se convirtió en un fuerte grito, cuando una gran cantidad de ki explotó fuera del cuerpo de Cell. El poder que Cell estaba liberando, sacudió a toda la tierra, mientras grandes grietas comenzaron a formarse debajo de él. Los Zeta Fighters apenas pudieron mantenerse de pie, con el poder que sentían proveniente de Cell, superando todo lo que habían sentido antes y siguió creciendo. Cuando el ki comenzó a disminuir, todos vieron que Cell estaba en el centro del anillo, solo que ahora se había transformado en una forma completamente nueva. Donde una vez Cell era mayormente verde, ahora su exoesqueleto era casi completamente negro a zabache, con piezas verdes en la parte inferior de sus piernas, antebrazos y codos, en la parte superior del pecho y alrededor de su cuello, además de exponer la piel rosa rojiza debajo, y tener picos en la parte posterior de los antebrazos, hombros y parte superior de la espalda a la cresta de su cabeza. Se había encogido y dividido en cuatro cuernos, dos grandes a un lado de su cabeza y dos más pequeños en su frente, la M estilizada todavía estaba presente, justo encima de ellos las marcas en su rostro, ahora también eran de color rosa rojizo, que también recorrían el torso, los brazos, entre el verde y el negro en sus piernas, junto con una línea curva en la parte superior de su cabeza, con los ojos de Cell ahora abriéndose de golpe, liberando una ola de poder y mostrando, que ahora eran de un color amarillo oscuro. Llámame, Hyper Perfect Cell. Cell dijo, mientras sonreía con malicia. Cell caminó hacia Goku, quien lo miró en estado de shock, antes de patear al Saiyajin fuera del ring, y hacia los Zeta Fighters luego, con un grito y encendiendo su poder, Cell destruyó el Cell Games Arena, y la mayor parte del área circundante, dejando un cráter gigante. Cuando el humo se disipó, los Zeta Fighters vieron a Cell flotando en el aire, con los brazos cruzados. Nuevas reglas. A partir de este momento, los Cell Games son una batalla real, a muerte. Todos ustedes contra mí. No hay salidas de llamada. Dijo Cell, sonriéndoles, mientras los Zeta Fighters se tensaron, y se prepararon para lo que probablemente sería su batalla más dura. Capítulo 9. No tengo nada. Todos solo podían mirar a la Hyper Perfect Cell recientemente evolucionada, en estado de shock y horror, tanto por su apariencia original como una segunda Super Perfect Cell, como por el poder que ahora poseía, incluso para aquellos que no podían sentir la energía, como Himi y los de Kame House, Shinrosu y Chiaotsu, podían sentir el poder que tenía Cell, con solo mirarlo incluso cuando no está liberando activamente su poder, todavía se siente difícil respirar o moverse. Sin embargo, los Zeta Fighters lo pasaron peor, ya que podían sentir todo el poder de Cell, y ahora ni siquiera estaban seguros de si sería posible vencerlo, como lo está ahora incluso Naruto, con su inmortalidad, no estaba seguro de si podría obtener suficientes Zenka y Boos para igualar a Cell. Mientras tanto, en toda la Tierra, ciudades y pueblos enteros estaban alborotados, la gente entró en pánico por lo que vieron, junto con el terremoto resultante de la nueva evolución de Cell, peor aún, no podían ver ni escuchar lo que estaba sucediendo ahora, con la cámara y el equipo de audio destruidos por la transformación de Cell. Lo único que sí sabían era que ahora había una segunda celda, una que parecía incluso más fuerte que la primera. Casa Kame. En Kame House, todos se quedaron paralizados por la conmoción y el miedo, mientras miraban la bola de cristal de Baba Kiki y estaba aterrorizada, cuando vio a Goku recibir un disparo en la espalda, temiendo que su esposo fuera a morir con ese miedo solo creciendo, cuando present Cell apareció y absorbió future Cell. Todos ellos sintieron el poder que él tenía ahora, incluso desde aquí, todavía podían sentirlo y solo los aterrorizó más, de lo que les pasaría a sus amigos, si tuvieran que luchar contra esta nueva célula. Aunque pronto, Rosie se puso de pie y subió a su habitación, bajando un momento después ahora vistiendo el mismo atuendo que usaba, cuando estaba disfrazado de Haki-Chun y buscaba las Dragon Balls, para detener al rey demonio Piccolo, con Tien y Chiaotsu. Rosie luego tomó una cápsula y se dirigió hacia la puerta, con todos mirándolo confundidos. ¿A dónde vas, Rosie? Oxkin preguntó, preguntándose qué estaba haciendo su antiguo maestro, al mismo tiempo que consolaba a su asustada y angustiada hija, tanto por lo que vio a través de la bola de cristal como por lo que ahora le preocupaba que Goku y Gohan lucharan contra Hyper Perfect Cell. Rosie se detuvo y miró hacia arriba, soltando un suspiro, antes de volverse para mirar a los demás. No pueden vencer a Cell, no con esta nueva forma Hyper Perfecta, él lo ha hecho. Ninguno de ellos es lo suficientemente fuerte para vencerlo, incluso si todos trabajaran juntos y lucharan contra él al mismo tiempo, todavía perderían ser asesinado. O en el caso de Naruto, Cell lo absorbería, ya que no puede ser asesinado, lo que solo haría a Cell aún más poderoso. Rosie dijo, dando la verdad del asunto. ¿Q qué? N. Naruto va a ser absorbido. Videl dijo, su miedo y pánico solo empeoraron por el nuevo poder y forma de Cell, hasta ahora la idea de que Naruto fuera absorbido por él, al igual que su padre. No, no, eso no sucederá cariño. Dijo la Unch, ahora de nuevo en su forma agradable, mientras ella y Bulma consolaban a la angustiada chica, y esta última le lanzaba una mirada furiosa a Rosie. ¿En serio? Dices que eso no ayuda a mejorar la situación. Bulma espetó, sabiendo que ya era bastante malo preocuparse por si podían vencer a Cell, ahora al escuchar que no pueden, y que simplemente morirán o serán absorbidos, empeoró su estado de ánimo actual. Y volver aún más fuerte, por lo que siempre estaría por encima del poder de Naruto. No, no podemos vencer a Cell peleando con él, la única forma de detener a Cell es sellarlo, dijo Rosie, recibiendo miradas horrorizadas de aquellos que sabían lo que quería decir y lo que ahora planeaba hacer. Rosie, la última vez que usaste la Evil Containment Wave, te mató. Si la usas contra Cell, y realmente logras usarla, entonces dijo Olon, con Rosie asintiendo, sabiendo lo que sucederá. Lo sé, pero es la única manera. Es probable que Piccolo haya llegado a la misma conclusión, o la alcanzará pronto, cuando todo lo demás falle. Pero la técnica no es perfecta y se puede contrarrestar, como en la pelea de Kami contra Piccolo. Cell lo sabe, estará listo si Piccolo lo intenta, pero no estará listo para mí. Dijo Rosie, sabiendo que podrá acercarse sigilosamente a Hyper Perfect Cell, mientras está ocupado con los demás, y aprovechar la oportunidad para sellarlo. No hay nada que podamos hacer, eso te disuadirá, ¿verdad? Babad dijo, mirando a su hermano sombríamente y en aceptación, con Rosie negando con la cabeza. Goku y los demás, hace tiempo que superaron a un anciano, como yo. Es hora de confiar el mundo y las enseñanzas de la escuela de la tortuga a la próxima generación. Dijo Rosie, orgulloso de los estudiantes a los que enseñó, y sabía que la tierra estaba en buenas manos con ellos. Con eso, Rosie salió y convocó a Baby Gamera, para que lo llevara a donde estaban los Cell Games. Juegos móviles. De vuelta en los juegos de Cell, nadie había intentado hacer un movimiento, ninguno de los Z-Fighters estaba dispuesto a arriesgarse a cargar a Cell con su nuevo poder, mientras que Cell simplemente continuó mirándolos a todos, con una sonrisa, totalmente seguro de que no importa lo que hagan, él ganará. ¿Cómo, cómo estás aquí? Destruí el sublaboratorio de Jero, cuando ataqué a los androides 13, 14 y 15. Deberías estar muerto. Trunks gritó, sin creer que la célula de este tiempo aún pudiera existir, cuando sabe que dejó el sublaboratorio de Jero en ruinas en llamas. ¿Estás seguro de que destruiste todo el sublaboratorio? Si lo estás, entonces por supuesto, dime cómo estoy aquí ahora. Dijo Cell, su sonrisa se ensanchó, cuando los ojos de Trunks se abrieron al darse cuenta. Escudo del 13. Trunks pensó, dándose cuenta de que el Energish y el Drian, Android 13 debió haber protegido inadvertidamente la cápsula de Cell, y el Alf Saiyan no se molestó en regresar para asegurarse de que realmente destruyó a Present Cell, habiendo estado completamente seguro de que lo había atrapado. Y dado que había estado más concentrado en el hecho, había tres androides más, junto con Krillin muriendo, Trunks ni siquiera consideró la posibilidad de que Present Cell lograra sobrevivir. Maldición. Todo esto es mi culpa. Si hubiera vuelto, para asegurarme. Trunks pensó, maldiciéndose a sí mismo por su error, ya que ahora, tenían una amenaza aún mayor con la que lidiar. Muy bien, entonces, ¿cómo obtuviste tu forma perfecta y forma super perfecta? Habrías necesitado absorbernos a mí y a mi hermano, para alcanzar tu forma perfecta, mientras que la otra célula tuvo que autodestruirse y obtener un gran impulso de poder, para alcanzar su forma super perfecta. Dijo Lazuli, de pie tensamente al lado de Naruto, con Cell rindo ante la pregunta. Esa es toda la historia, dijo Cell, mientras comenzaba a contarles su historia. Escena retrospectiva. Todo comenzó cuando el ataque de Trunks contra los androides defectuosos, destruyó la mayor parte del sublaboratorio. Se activó un protocolo de emergencia, uno que aceleró mi crecimiento a mi forma imperfecta. Imperfect Cell salió de su cápsula de contención, respirando con dificultad, antes de mirar hacia arriba cuando sintió que su contraparte alcanzaba su forma semi perfecta. E imagina mi sorpresa y molestia cuando sentí que otro yo, uno que estaba tomando lo que no le pertenecía. Pero tampoco quería desperdiciar una oportunidad tan dorada, así que seguía mi contraparte y me escondí dentro su sombra. Su mayor fuerza y su firma idéntica, siendo perfecta para enmascarar la mía. Imperfect Cell vio como su contraparte perseguía a los androides, antes de ser detenido por Tien y Yamcha, lo que lo llevó a absorber a los dos luchadores junto con ambos, aprendiendo sobre la cámara del tiempo hiperbólica. Y mi paciencia valió la pena, ya que finalmente obtuve exactamente lo que estaba buscando, una manera de lograr mi perfección, en tu propio futuro, Trunks. Aprendiendo como el otro yo llegó a ser en esta línea de tiempo, y sobre tu máquina del tiempo. Imperfect Cell se escondió entre las sombras, escuchando atentamente la historia de su yo futuro, antes de escapar, una vez que tuvo la información que necesitaba mientras hace planes para localizar y robar la máquina del tiempo de Trunks. Después de eso, me escondí, esperando el momento oportuno. Además de aumentar mi fuerza absorbiendo animales y los pocos humanos desafortunados que tropezaron conmigo, que obviamente no podía dejar vivir. Junto con la oportunidad de absorber un multitud entera de humanos. Agarrando la cámara y el equipo de grabación con su telequínesis, Imperfect Cell los aplastó, antes de revelar su presencia. Primero apuñaló su aguijón en el pecho del señor. Satanás y absorbió al hombre, antes de proceder a hacer lo mismo con la multitud en pánico, negándose a dejar escapar a ninguno de ellos. Además de estar a punto de hacerle lo mismo a Videl, antes de huir, sintió que Goku y Piccolo se acercaban a él, y probablemente a Naruto también. Y, finalmente, llegó el gran día, en el que todos estarían tan ocupados, concentrándose en los Cell Games que podría hacer mi movimiento. ¿Y no lo sabrían? Esa buena gente de Capsule Cort fue demasiado amable, para darme la máquina del tiempo para usar. Incluso me dieron una comida para el camino. Imperfect Cell se rió con malicia, mientras absorbía a todos en Capsule Cort, junto con Punchy y el Dr. Brieffs una vez que tuvo la máquina del tiempo antes de entrar en la máquina del tiempo y viajar al futuro de Trunks. Fin flashback. Cell sonrió ante los rostros horrorizados de todos, con Trunks siendo el peor, después de escuchar lo que le sucedió a sus abuelos, antes de expandir rápidamente sus sentidos a Capsule Cort y suplicar mentalmente que Cell estaba mintiendo. Casa Kame. Mientras tanto, en Kame House, Bulma temblaba de horror y pánico por lo que Cell acababa de decir, antes de pasar rápidamente al bebé Trunks a Chichi y apresurarse al teléfono, marcando el número de teléfono de Capsule Corporation. Recoger, 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 por favor, recoger. Bulma suplicó mentalmente, no queriendo creer que sus padres estuvieran muertos. Solo para caer de rodillas, llorando, cuando nadie contestaba, lo que al menos alguien debería haber hecho, aunque no fueran sus padres pero no hubo respuesta, lo que la hizo darse cuenta de que realmente se habían ido. La Unch se acercó y comenzó a confrontar a su angustiada amiga, mientras que el bebé Trunks también comenzó a llorar, sintiendo la tristeza de su madre. Juegos móviles. De vuelta en los Cell Games, Trunks llegó a la misma conclusión, cuando no podía sentir a nadie en Capsule Corp. El medio Saiyajin mirando a Cell con rabia apenas contenida, apretando los puños con fuerza, hasta el punto de que empezaron a sangrar, con bio, electricidad chispeando de su cuerpo. Oh, pero espera, todavía no he llegado a la mejor parte. Dijo Cell, mientras comenzaba de nuevo su historia. Escena retrospectiva. Cuando llegué al futuro, fui recibido por mi querida madre, creyendo que Trunks había regresado a casa, victorioso. Pero en cambio, ella me encontró. Imperfect Cell apuñaló su aguijón en el pecho de Future Bulma, absorbiéndola y adquiriendo su conocimiento antes de salir del búnker subterráneo, para cazar a los supervivientes restantes del futuro ataque de los androides. Una vez que me encargué de Bulma, fui tras todos los demás que lograron sobrevivir a la destrucción, los androides desataron. Chichi, Oxkin, Rossi, Launch, e incluso los pequeños Puar, Polon y Turdle también. Los cazé a todos. Hacia abajo y absorbiéndolos. Por supuesto, también ayudó que pudiera sentir la energía, a diferencia de los androides. Imperfect Cell se rió mientras perseguía a los amigos y familiares de los Zeta Fighters fallecidos, absorbiendo a todos y cada uno de ellos antes de ir a absorber a todos los humanos restantes también. Fue con los recuerdos de Rossi, que localicé la torre de Corín, y absorbí tanto a Corín como a Yajirobe. Seguido subiendo a Delo Coat, y absorbiendo a Popo, también. Imperfect Cell saltó a la torre de Corín, golpeando a Yajirobe a un lado, antes de absorber a Corín, seguido de absorber a Yajirobe también. Bien el BioAndroid luego vuela hasta la cima de Delo Coat, y luego absorbe al señor. Popo, con él luego localiza la cámara del tiempo hiperbólica, haciendo planes para usarla una vez que haya terminado en la Tierra. No pasó mucho tiempo, hasta que tuve todo el poder que necesitaba, antes de localizar a 17 y 18 de ese tiempo, y bueno, jejejeje, estoy seguro de que sabes lo que pasó después. De pie junto a los golpeados y aterrorizados Future 17 y Future 18, Imperfect Cell no podía negar una sádica satisfacción por haberlos golpeado, roto y aterrorizado a sus pies aunque supuso que era del Adn de Trunks dentro de él, disfrutando del dolor de los monstruos que lo atormentaron toda su vida y mataron a su mentor. Dado que, a diferencia de su contraparte en el pasado y este futuro, Imperfect Cell tenía el Adn de Trunks, de cuando fue al pasado para matar a Frienza y King Cold ahora esa parte de Imperfect Cell estaba disfrutando del miedo en los rostros del androide, más aún, cuando los absorbió a ambos, alcanzando finalmente su forma perfecta. Si eso te hace sentir mejor Trunks, ellos estaban aterrorizados al final. Con mi perfección lograda, solo tenía un problema más que cuidar, el otro futuro yo. Y gracias a nuestra compatibilidad de ser la misma persona, estaba capaz de desbloquear mi forma súper perfecta. Cell estrelló su yo futuro contra el suelo, disfrutando de su nuevo poder y demostrando que es el verdadero ser perfecto para su contraparte inferior antes de que su cola saliera con el aguijón abierto, y sin dudarlo, engulló y absorbió a su contraparte. El bioandroid luego dio un grito, ya que su poder aumentó aún más allá de su nivel actual, ganando un aura dorada intensa con chispas de bioelectricidad. Al ver que había ascendido a su propia forma súper perfecta, Cell se rió a carcajadas antes de volar hacia The Low Coat. Fin flashback. Después de eso, me entrené en la Cámara del Tiempo Hiperbólico durante un máximo de dos años, aprendiendo a dominar mi nuevo poder. Aunque después de un año, dejé la Cámara para descansar y meditar del esfuerzo mental que venía de estar en ese vacío. Fue entonces cuando gané aún más poder y varias habilidades nuevas. Cell dijo sonriendo, mientras comenzaba a contarles lo que sucedió, después de salir de la Cámara del Tiempo por primera vez. Escena retrospectiva. Cell se sentó en The Low Coat, en una posición meditativa, respirando con calma, mientras descansaba su mente después de pasar un año entero solo en la Cámara del Tiempo. Si bien puede ser el ser perfecto, sabía que aún tenía límites de lo que podía soportar y pasar un año entero solo en un vacío blanco sin fin, podría llevar a cualquiera la locura. Ni siquiera consideró pasar los dos años completos allí, todos a la vez probablemente se habría autodestruido, solo para escapar del enloquecedor silencio y vacío. Aunque los ojos de Cell se abrieron, mientras agarraba su cabeza, antes de levantarse. ¿Qui qué? ¿Qué es esto? Algo está atacando, en el interior. Cell gritó, sintiendo una presencia tratando de romper su mente y tomar el control de él. Alguien se atrevería a pensar, pueden controlarme. Soy el ser perfecto, Cell. Y no soy controlado por nadie. Toub Cell apretando los dientes, mientras una M estilizada apareció en su frente, mientras las venas alrededor de su cuerpo se hinchaban, una sombra negra apareció alrededor de sus ojos y se formaron líneas oscuras sobre los párpados. Después de unos momentos, Cell dejó de luchar, antes de que sus brazos cayeran sin fuerzas a los costados, con la cabeza colgando. Un momento después, cuatro seres aparecieron frente a él, conocidos como Yakon, Dabura, Pui Pui y su líder, el malvado hechicero, Babidi. Sí, sí, a este le irá bien. El poder que contiene este ser, sin duda será suficiente para que liberemos a Majin Buu. Dijo Babidi, sonriendo, ya que habían sentido el poder de Cell, cuando salió de la cámara del tiempo, y el hechicero sabía que con Cell bajo su control, podrían liberar a Majin Buu, mucho antes de lo previsto. ¿Estás seguro de que se puede confiar en este ser, maestro Babidi? Mira que ha reducido este planeta. Dijo Dabura, frunciendo el ceño, mientras miraba por encima de Dero o Kout, y vio la gran destrucción en la tierra debajo, creyendo que Cell era el responsable. Y aunque Dabura podía descuidar la muerte de un planeta, también sentía que no se podía confiar en un ser así, y que debería ser destruido antes, de que pudiera volverse contra ellos. Me importaría menos si se puede confiar en la criatura. Después de todo, ahora está bajo mi control, al igual que el resto de ustedes. Ahora vámonos y libere a Majin Buu. Dijo Babidi, sonriendo maliciosamente al poder liberar a Majin Buu, y ponerlo bajo su control también. Aunque de repente, todos se sorprendieron cuando la cabeza de Cell se levantó de golpe, mostrando una sonrisa oscura en su rostro luego, antes de que cualquiera de ellos pudiera parpadear, Cell desapareció en un estallido de velocidad, antes de apuñalar con su aguijón a Pui Pui, absorbiéndolo repitiendo el proceso con Yacon y Dabura también, antes de aparecer frente al sorprendido y aterrorizado Babidi. C como. Deberías estar bajo mi control. Gritó Babidi, sin creer que Cell pudiera resistir su magia. Cell rió maliciosamente antes de levantar a Babidi por el cuello. ¿De verdad crees que una criatura patética y humilde, como tú, podría controlar a personas como yo? No, estoy más allá de tu poder, y pronto, también estaré más allá del poder de este Majin Buu. Pero diré esto, el poder que despertaste dentro de mí, será aprovechado, junto con el tuyo. Dijo Cell, antes de absorber a Babidi en él también. Apretando los puños, Cell sonrió al sentir que su poder crecía aún más, además de obtener más conocimiento sobre la magia de Dabura, y Babidi además del conocimiento que obtuvo de Rossi, Corín y el Señor. Popo. Con el conocimiento que he adquirido en magia, el poder del llamado Rey Demonio y la capacidad de esa criatura para absorber la luz, he ganado más poder del que mi contraparte podría esperar lograr. Cell pensó, complacido por su arsenal cada vez mayor de habilidades y poderes. Sabiendo que ahora tenía aún más cosas que entrenar y dominar, Cell regresó a la Cámara del Tiempo para terminar su entrenamiento. Fin flashback. Después de eso, mi negocio en el futuro se completó. Entonces, regresé a la máquina del tiempo y regresé al presente, pero no antes de que destruyera la tierra con una bola de la muerte, ya que ya no me sirvió de nada. Y cuando llegué de regreso aquí, usé Kaekai, una técnica de teletransportación que obtuve de Dabura, para llegar aquí a los Cell Games, para absorber a mi contraparte. Ahora, aquí estamos, por fin. Cell concluyó su historia, mientras todos lo miraban conmocionado, horrorizado y triste por lo que había hecho, superando todo lo que Future Cell hizo en su tiempo. Lo peor son Trunks y Gohan, Trunks escuchando que no solo perdió a sus abuelos en este tiempo, sino también a su madre, y al mundo entero, en el futuro y Gohan, aunque sabía que no eran su propia familia, escuchar que su futura madre, abuelo y amigos estaban absortos, junto con el estado actual en el que se encontraba su padre, era demasiado para el niño. No pasó mucho tiempo hasta que la tristeza, la conmoción y el horror que ambos Alf Saiyans sintieron, se convirtieron en pura rabia, antes de que con un grito su poder explotara fuera de ellos, mucho más grande que nunca antes, cuando Trunks y Gohan finalmente llegaron a Super Saiyan 2, los dos atacaron a Cell de inmediato, con toda la intención de matarlo. Goku, come esto, rápido. Piccolo dijo, lanzando a Goku un Senzu Behan, con el Saiyajin haciéndolo, mientras todas sus heridas se curaban y su energía se restauraba. Con eso, junto con Naruto, Lazuli, Lápiz y Jevo cargaron hacia Cell, con Gohan y Trunks todos ellos con la intención de derribarlo, o morir en el intento, sabiendo que no importa que, se asegurarían de que Cell no escapara. Capítulo 10. En el momento en que los Zeta Fighters llegaron a Cell, todos se volvieron poco más que borrones para los que miraban en Kame House, junto con Jimmy y Larry, que estaban mirando desde una distancia segura, detrás de un afloramiento rocoso los dos humanos normales, miraban la pelea con asombro y conmoción, por lo poco que podían ver dada la rapidez con la que se movían los Zeta Fighters y Cell, parecía que eran invisibles para el ojo inexperto. Lo único que demostró que todavía estaban presentes fue que reaparecieron momentáneamente, junto con las ondas de choque del intercambio de golpes, si bien no pudieron ver todo lo que estaba sucediendo, lo que si vieron hizo que Amy y Larry creyeran que la pelea estaba igualada, lo que les dio la esperanza de que Cell aún podría ser derrotado. Esto, sin embargo, no podría estar más lejos de la verdad. Los Zeta Fighters estaban completamente conscientes, que en el momento en que comenzó la pelea, Cell simplemente estaba jugando con ellos como siguió sonriendo, todo el tiempo, mientras que los ataques o explosiones que les lanzaba, no eran tan poderosos como normalmente lo serían. Esto se debía a que Cell quería tener una idea de su nuevo poder, evitando matarlos accidentalmente dado que Cell quería aprovechar la oportunidad, sentir su nueva fuerza. Mientras los Zeta Fighters le lanzaban todo lo que tenían, pero nada de lo que hicieron, tanto como dejaron un rasguño en Cell tampoco ayudó, que Gohan y Trunks todavía estaban siendo controlados por su rabia, al despertar a Super Saiyan 2, haciéndolos atacar, a ciegas. De repente, Cell desapareció en una explosión de velocidad, antes de que Piccolo se doblara de dolor, tosiendo sangre, mientras el vio a Android reaparecía con el codo enterrado en su estómago antes de que lo enviaran volando al suelo, formando un cráter, donde aterrizó sonriendo con satisfacción ante esto, Cell se dio la vuelta, antes de formar múltiples de arsaucers, antes de lanzarlos a los Zeta Fighters, quienes los esquivaron mientras Cell los controlaba de forma remota. Naruto voló rápidamente frente a ellos, usando su habilidad de absorción de energía, para absorber los ataques algo que normalmente no usa, dado que tenía energía infinita, pero el Saiyajin androide sabía, que ahora no era el momento de ignorar ninguna de sus habilidades, necesitaban todas las ventajas que tenían contra Cell. Cañón de haz especial. Cell gritó, disparando la ráfaga de Kim mucho más grande a la espalda desprotegida de Naruto, con el Saiyan androide apenas capaz, de darse la vuelta y comenzar a absorberlo, antes de que no pudiera aguantar más, y fue rechazado. Casa Kame. Mientras tanto, en Kame House, todos solo podían mirar con sorpresa y miedo lo que, estaban viendo con la Unch todavía consolando a Bulma angustiada, que ahora no solo tenía que lidiar con saber que sus padres se habían ido, sino que ahora tenía que preocuparse por ver morir a sus amigos. Está bien, está bien. Dijo Chichi, consolando al bebé que lloraba Trunks, junto con Videl y Lime, quienes estaban temblando de miedo, mientras veían a Cell golpear despiadadamente a los Zeta Fighters. Maestro Rossi, por favor, date prisa. Oxkin suplicó mentalmente, esperando que la tortuga ermitaña llegara a tiempo, antes de que alguien muriera, no queriendo que Chichi sufriera al ver morir a su esposo o su hijo. Solo se puso peor para ellos, ya que vieron que Cell parecía moverse más rápido y golpear más fuerte, que antes incluso a través de la bola de cristal, podían escuchar lo que claramente eran huesos rompiéndose, cada vez que Cell golpeaba a uno de los Zeta Fighters. Juegos móviles. Ah, 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 oh, este es el sentimiento más grande del mundo. Cada célula dentro de mí está vibrando con puro poder. No me he vuelto todopoderoso, soy poder. Cell dijo, sonriendo maliciosamente, cuando finalmente tuvo una idea de cuánto más fuerte se había vuelto, lo que significa que podría comenzar a soltarse. Echando un vistazo detrás de él, Cell sonrió, al ver a Piccolo tratando de atacarlo por detrás dándose la vuelta, Cell reunió saliva en su boca, antes de escupirla a Piccolo, los ojos del Namekian se abrieron, cuando vio que su cuerpo comenzaba a convertirse en piedra, donde la saliva lo golpeó. Al ver que la saliva había aterrizado en sus piernas, Piccolo actuó rápido, y rápidamente se cortó las piernas por la cintura, gruñendo de dolor, mientras lo hacía, antes de alejarse de la pelea, para tomarse el tiempo de regenerarse. Cell luego se dio la vuelta y abrió mucho la boca, antes de comenzar a devorar el aura de las transformaciones del Super Saiyan 2 del Saiyan, aunque sin devorar demasiado, sin querer sobrepasar su límite. Goku se llevó dos dedos a la frente, e instant transmisiones detrás de Cell, solo para que el vio a androides usar a Kaikai, y apareciera detrás de Goku, mientras estaba sorprendido por la rápida teletransportación, Goku se teletransportó de nuevo, Cell haciendo lo mismo, e inmediatamente dio una patada al Saiyajin, antes de teletransportarse una vez más delante de Goku y golpearlo. Ahara. Nunca podrás vencerme con esa técnica de teletransportación inferior, Goku. A diferencia de ti, no necesito concentrarme en la firma de una persona para teletransportarme. Puedo teletransportarme a cualquier lugar, a cualquier planeta, a cualquier objeto, a cualquiera. Cell dijo, enfatizando su punto, teletransportándose repetidamente por el campo de batalla, mientras golpeaba a Goku, terminando con una patada de hacha, enviándolo a estrellarse contra el suelo. Los Z-Fighters se estaban preocupando más, con cada momento que pasaba, ya que Cell básicamente estaba jugando con ellos, ya estaba demostrando que si quería, podía matarlos a todos, antes de que pudieran reaccionar, pero en cambio, estaba jugando con ellos a propósito, como un depredador jugando con su comida, antes de comerla. No ayudó, que ninguno de sus intentos de ponerse a la defensiva para pensar en un plan, fueran disparados directamente al infierno, con Gohan y Trunks negándose a dejar de atacar lo que resultó en que los otros también fueran al ataque, no queriendo que los dos Alf Saiyans se mataran, yendo solo. Cell sonrió maliciosamente, mientras bloqueaba el golpe de Trunks, mientras esquivaba el gancho derecho de Gohan ponerse detrás del Alf Saiyajin más joven, y patearlo brutalmente en la espalda, enviándolo a estrellarse contra Trunks, antes de que Cell se teletransportara sobre ellos y golpeara sus manos entrelazadas sobre ellos, tirándolos en el aire. Volando tras ellos, Cell fue a reducirlos a ambos a cenizas, deseando disfrutar del dolor de los demás, al verlos morir solo para detenerse, ya que tuvo una idea aún mejor y más sádica de qué hacer con ellos. Aterrizando frente a los dos Alf Saiyans caídos, Cell les apuntó con la mano, haciendo que los demás se tensaran por el miedo de que los demás se han ido. Los iba a matar. Déjalos en paz. Goku gritó, presionando a Cell para salvar a su hijo y a Trunks. Solo para que todos se sorprendieran, cuando Gohan y Trunks aparecieron repentinamente frente a Cell, y golpearon sus puños directamente en la cara de Goku, enviándolo volando de regreso. Levantándose, Goku miró a los dos, solo para que sus ojos se agrandaran, cuando vio la seme en sus frentes, y las sonrisas retorcidas en sus rostros. Gohan, Trunks, tráiganme la cabeza de Goku. Ordenó Cell, los medios a Yajin controlados, con los dos disparando inmediatamente detrás de Goku. Casa Kame. No. Bulma, Chichi y Lime gritaron horrorizados, al ver que Gohan y Trunks eran controlados por Cell, y ahora se veían obligados a luchar contra Goku. La vista solo desgarró los corazones de todos aún más, y solo empeoró, ya que Goku no intentó defenderse, solo esquivó y bloqueó sus ataques ya era bastante malo, tenían que luchar contra un Cell aún más fuerte, ahora tenían que preocuparse por verse obligados a luchar entre ellos. El grupo solo podía mirar y esperar que sucediera algo para ayudarlos. Juegos móviles. Gohan, Trunks. Sal de ahí, sé que ambos están ahí en alguna parte. Goku gritó, tratando de llegar a los Half Saiyans, y romper el control de Cell sobre ellos. Solo para que los dos continúen atacando a Goku, siendo aún más fuertes y rápidos, gracias al power up que obtuvieron de las Majin Marks con Gohan, apareciendo repentinamente detrás de su padre, y lanzando una patada giratoria a su cabeza, con Goku siendo enviado volando por el aire, solo para vomitar, cuando se detuvo abruptamente, cuando Trunks lo cubrió con la ropa. Mientras tanto, en el suelo, Piccolo se puso de pie jadeando, habiendo regenerado completamente su mitad inferior mirando hacia la pelea, el Namekiano maldijo mentalmente al ver cuán superados estaban, sabiendo que no importa lo que hicieran, no serían capaces de derrotar a Cell. Todos, escuchen. No podemos vencer a Cell, es demasiado fuerte para que lo manejemos. Lo único que podemos hacer es sellarlo. Piccolo pensó, contactando a los demás, menos a Gohan y Trunks por razones obvias. Piccolo, no puedes. Si usas la Evil Containment Wave, morirás. ¿Y qué pasarás si fallas? Pensó Goku, esquivando un golpe de Trunks, mientras bloqueaba la patada de Gohan. No tenemos elección, Goku. Y sobreviviré, soy más fuerte que Rosy y Tien, cuando lo probaron, así que puedo usarlo con seguridad. Solo necesito que Cell se distraiga el tiempo suficiente, para que me prepare y lo selle. Piccolo dijo mentalmente. Podemos llamar su atención sobre nosotros, simplemente haga lo que sea necesario. Pensó Naruto, con la Azuli, Lápiz y Jeboa sintiendo con la cabeza, antes de cargar a Cell. Al ver esto, Piccolo saltó hacia atrás y sacó un frasco, como el que Kami había intentado sellarlo, años atrás habiéndolo traído originalmente, por si acaso el Cell original resultaba más fuerte de lo que anticipaban, ahora tenía que usarlo en Hyper Perfect Cell. Tenemos una oportunidad Piccolo pensó, mientras se preparaba para usar la Evil Containment Wave, esperando el momento adecuado para usarla. En el aire, los androides se enfrentaban a Cell, solo para que el vio a Android bloqueara todos sus ataques, Cell bloqueó repentinamente el puñetazo del Azuli, antes de agarrarla del brazo y empujarla hacia su hermano, tirándolos hacia atrás, antes de volverse hacia Jebo y hacerle un agujero en el estómago, arrancando numerosas partes mecánicas, mientras el gran androide caía al suelo, cuando sus sistemas comenzaron a cortocircuitarse. Al crear un Death Saucer, Cell lo lanzó directamente a Naruto, antes de disparar también un Big Bang Attack, con el Saiyan androide absorbiendo el Death Saucer, solo para ser atacado por el segundo ataque, Cell luego se dio la vuelta y agarró a Lapis por la cabeza. Ultimate Blitz. Cell gritó, disparando la ráfaga directamente a Lapis, enviándola directamente al suelo. Antes de que el Azuli pudiera reaccionar, Cell apareció justo frente a ella, pateándola en el abdomen, lanzándola directamente a un acantilado, antes de reaparecer frente a ella y enterrar su puño en su estómago. También la Azuli jadeó de dolor, cuando fue forzada a meterse más profundamente en el acantilado, antes de caer inconsciente. Y entonces hubo uno. Cell dijo, volviéndose para ver a Naruto, completamente curado de nuevo, junto con un fuerte jadeo, ya que incluso con los aumentos de Zenkai que ha recibido y su absorción de energía, todavía no era rival para Cell, y lo que es peor, está empezando a cansarse. También. Y eso sin contar, que no sabía que Cell podía absorber su aura de Super Saiyan 2, habiendo creído que el vio Android, simplemente absorbió la luz circundante. Mientras tanto, Goku estaba siendo abrumado por Trunks y Gohan, ninguna de sus palabras podía llegar a ellos o pasar el control de Cell, aunque, después de unos momentos, Goku se dio cuenta de que lo único que quedaba podía llegar hasta ellos. Con eso en mente, Goku dejó de defenderse y simplemente flotó en el aire, sin tratar de bloquear o defenderse de los ataques de los dos Half Saiyans. No pelearé con ustedes dos. Pueden atacar todo lo que quieran, pero yo no pelearé. Incluso si intentas matarme, no pelearé contigo, porque sé que ambos están ahí en alguna parte. Y no me rendiré con ustedes. Dijo Goku, gruñendo de dolor cuando Gohan y Trunks lo atacaron sin piedad, antes de saltar repentinamente hacia atrás, mientras comenzaban a cargar contra Ki. Galigun, fuego. Masenko, ja. Creo en los dos. Dijo Goku sonriendo débilmente, antes de gritar en completa agonía, mientras los ataques lo golpeaban. El grito de dolor de Goku pareció funcionar, cuando los ojos de Trunks y Gohan se abrieron, perdiendo la oscuridad en ellos. Papá barra a Goku. Gohan y Trunks gritaron, deteniendo rápidamente sus ataques, revelando el cuerpo herido de Goku, antes de que cayera del cielo, estrellándose contra el suelo, con los dos Half Saiyans volando inmediatamente tras él. De papá. Yo yo, lo siento, yo no dijo Gohan, mirando el estado en el que estaba su padre, el estado en el que él y Trunks lo pusieron. Eh eh, no te preocupes, por eso, además, ambos están, en control de nuevo, dijo Goku, haciendo una mueca por el dolor y las heridas. Piccolo, necesitamos Senzu beans. Trunks gritó, con el Namekiano asintiendo, antes de lanzarles la bolsa de fríjoles para curar a Goku. Solo para que de repente sean destruidos y reducidos a cenizas por Cell. Oh, me olvidé de mencionarlo. Los fríjoles Senzu son un torneo ilegal. Dijo Cell, sonriendo, antes de volver su atención a Naruto. Los ojos de Gohan y Trunks se agrandaron al ver a los Senzu beanos destruidos, antes de que la ira y el autodesprecio los llenaran, sabiendo que era su culpa por dejarse controlar a ambos, planean arreglar su error y terminar esto rápidamente, para que puedan obtener atención médica de Goku. De vuelta con Naruto y Cell, el androide Saiyajin gruñó cuando Cell levantó su pierna, golpeándola contra su barbilla, lanzándolo al aire. Delvio androide luego se puso en posición y cargó su ki. Kamehameha. Cell gritó, disparando el ataque directamente a Naruto. Naruto se enderezó rápidamente, extendió las manos y comenzó a absorber la explosión, apretando los dientes mientras su aura estallaba, aún más con Cell. Viendo esto, comenzó a absorber el aura de Naruto, empujando la luz hacia la ola Kamehameha, transformándola de azul a un color dorado brillante. Esto también resultó en que Naruto absorbiera aún más energía, hasta que pronto alcanzó su límite, pero continuó absorbiendo más energía. No pasó mucho tiempo hasta que la unidad de absorción de energía de Naruto se sobrecargó y no pudo absorber más energía, dejando a Naruto abierto cuando el Kamehameha estalló directamente contra él. Cuando Cell detuvo su ataque, reveló el cuerpo dañado de Naruto con sus brazos destruidos, y habiendo sido eliminado de su transformación, antes de caer al suelo, abajo, Kasa Kamehameha. Videl lloró en voz alta mientras Bulma la abrazó, con la mujer con lágrimas corriendo por su rostro, ambos devastados por el estado en el que Naruto se encontraba ahora. Chichi y Lime estaban en la misma posición, por lo que pasó con Gohan y Goku. Mientras que tanto Chichi como Bulma sintieron dolor y tristeza por sus hijos, lo hicieron por su esposo barra amigo de la infancia, respectivamente ninguno de ellos estaba seguro de cómo las cosas podían empeorar, de lo que ya estaban. Juegos móviles. Cell se rió perversamente para sí mismo, al ver el estado en el que se encontraban todos sus oponentes. Antes de que de repente gruñera de dolor, cuando Gohan lo golpeó en la espalda, Trunks lo siguió rápidamente apareciendo por encima de Cell, lanzando una patada de hacha al vio, cabeza de Android. Al mirar, Cell se sorprendió momentáneamente al ver, que Trunks y Gohan lograron liberarse de su control, antes de hacer un sonido TSK. Muy bien, Trunks quiere otra paliza, entonces estoy más que feliz de complacerlo. Dijo Cell, con los dos Half Saiyans mirando a Cell, antes de apresurarlo, aprovechando el impulso de poder de sus Majin Marks. Mientras tanto, Lazuli, Lapis y Gebo habían logrado recuperar la conciencia, y al ver que Cell estaba distraído, fueron a ayudar a Naruto y Goku con Lazuli agarrando a Naruto, mientras Lapis y Gebo agarraban a Goku, alejándolos de la pelea. De vuelta en el aire, Cell se rió mientras Gohan y Trunks lograban seguirle el ritmo y recibir algunos golpes. Estoy realmente impresionado. Ustedes dos están peleando, en lugar de solo apresurarse, solo para ser golpeados. Incluso lograron golpearme un par de veces. Es una lástima que solo pudieran hacerlo, después de que les di más poder. Hablando de eso, lo retiraré ahora. Cell dijo, extendiendo su mano, Gohan y Trunks se apresuraron hacia él, solo para fallar, cuando sus Majin Marks desaparecieron, y su poder volvió a ser lo que solía ser. Cell aprovechándose de esto, se teletransportó detrás de los dos Alf Saiyans y golpeó sus cabezas juntas, antes de lanzarlas directamente al suelo. El vio a Android flotando tras ellos, con una sonrisa siniestra. Realmente debe doler. No la golpiza, sino el hecho de que la única forma en que tenías una oportunidad, era dándote poder. E incluso entonces, todavía me estaba conteniendo contra ti. Ahora, puedes morir sabiendo que nunca tenía una oportunidad. Cell dijo, apuntando su mano hacia ellos, con la intención de destruirlos, esta vez. No. No tengo un tiro limpio. Piccolo pensó, maldiciéndose a sí mismo por no poder sellar a Cell, sin preocuparse de que Gohan y Trunks, también fueran atrapados en el proceso. Piccolo luego miró para ver a Goku luchando por levantarse, a pesar de las protestas de Hebo y Lapis. Goku, ¿qué estás haciendo? Piccolo demandó, mientras el Saiyajin se levantaba, jadeando. Asegurándome de derribar a Cell. Dijo Goku, antes de usar Instant Transmission para aparecer detrás de Cell, antes de agarrarlo en un Full Nelson, sorprendiendo al BioAndroid. ¿Qué estás haciendo? Demandó Cell, luchando contra el agarre, pero Goku se negó a soltarlo, antes de que comenzara a reunir cada gramo de su energía, creando una cúpula alrededor de él y Cell. Papá. Gohan gritó, preocupado por lo que estaba planeando su padre. Trunks, Gohan. Ambos necesitan salir de aquí, junto con el resto de ustedes. Dijo Goku, no queriendo que ninguno de ellos quedara atrapado en lo que estaba a punto de hacer. No queriendo desobedecerlo, ambos Alf Saiyans volaron rápidamente, junto con los demás con Lapis y Hebo agarrando a Jimmy y Larry, mientras se alejaban volando, sabiendo lo que estaba planeando Goku, y solo podía esperar que funcionara. Tonto. Si haces esto, te matarás. Cell gritó, sin creer que Goku estuviera dispuesto a llegar tan lejos. Lo sé. Pero si eso significa llevarte conmigo, entonces es un sacrificio, lo haré con mucho gusto. Dijo Goku, antes de dar un fuerte grito, mientras liberaba toda la energía que almacenaba, con él y Cell envueltos en una gigantesca explosión de Ki. Los otros habían logrado volar a una distancia segura, antes de mirar hacia atrás a la explosión en estado de shock y tristeza, sabiendo que tal ataque era el último recurso de Goku. Cuando la explosión se desvaneció, reveló el paisaje devastado, sin señales de Goku Cell. Casa Kame. Kiki cayó de rodillas, llorando, mientras su padre la abrazaba y la consolaba, mientras Bulma y Launge ponían sus manos sobre sus hombros ofreciendo su propio consuelo a la mujer, sabiendo que acaba de perder a su esposo, después de casi perder a su hijo. Juegos móviles. Gohan apretó los dientes, mientras golpeaba el suelo repetidamente, enojado consigo mismo por no ser lo suficientemente fuerte para controlar su ira, para resistir el control mental de Cell y no poder luchar contra el bioandroid. Papá, lo siento mucho. Gohan pensó, culpándose a sí mismo por la muerte de su padre, pero al menos podía aceptar que logró llevarse a Cell con él. Los otros Z-Fighters bajaron la cabeza en silencio ante el sacrificio de Goku. Desafortunadamente, no duró mucho ya que sus cabezas se alzaron en estado de shock y horror cuando aún podían sentir la energía de Cell. Mirando hacia arriba, solo podían mirar en silencio atónito, mientras el cuerpo de Cell se regeneraba, con el bioandroid flotando hacia abajo y sonriéndoles. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Estoy más allá de esos intentos de matarme. Tengo mis poderes regenerativos, combinados con los de mis dos contrapartes, los absorbí. No importa la fuerza de la explosión, lo haré simplemente vuelve, una y otra vez. Y cada vez, volveré más poderoso que nunca. Cell gritó, mientras encendía su poder, ahora incluso más alto que antes, gracias al enorme Zenka y Boss que recibió. Todo mientras los Z-Fighters no podían hacer nada, todos estaban demasiado cansados y heridos, como para siquiera pensar en pelear. Ahora es mi única oportunidad. Piccolo pensó, negándose a permitir que el sacrificio de Goku fuera en vano, mientras se apresuraba hacia adelante y colocaba el frasco en el suelo. ¡Hola malvada de contención! Piccolo gritó, extendiendo los brazos, mientras Cell estaba cubierto de un remolino de energía verde, el bio-android no parecía preocupado en lo más mínimo. ¿Honestamente piensas que no tuve en cuenta que intentaste sellarme? Reflejo de onda de contención malvada. Dijo Cell, invirtiendo la técnica hacia Piccolo, el Namekiano se sorprendió al sentirse a sí mismo, siendo succionado dentro del frasco. Afortunadamente, antes de que Piccolo pudiera compartir el destino de su padre y Kami, Rossi finalmente llegó y colocó la olla a arrocera eléctrica en el suelo. Quizás lo hiciste, pero no me tomaste en cuenta. ¡Hola de contención malvada! Rossi dijo, usando la técnica en Cell. ¿Qué? Cell gritó, con los ojos bien abiertos, mientras se sentía succionado por la fuerza en la olla a arrocera, incapaz de revertir la de Rossi, así como la de Piccolo. ¡No, no, no, no! Gritó Cell, mientras era succionado por la olla a arrocera. Al ver esto, Lazuli corrió hacia adelante y rápidamente cerró la tapa de la olla, sellando a Cell dentro de ella. ¡Buen viaje, bicho crecido! Lazuli dijo, antes de desplomarse hacia adelante con alivio, que finalmente había terminado. Los otros también se desplomaron hacia adelante, aliviados de que la batalla finalmente hubiera terminado, y Cell fue atendido pero aún así, no tuvo un costo, ya que Goku dio su vida para tratar de matar a Cell, y Rossi dio su vida para sellarlo. E incluso si obtenemos un nuevo guardián y Dragon Balls, será demasiado tarde para revivir a todos. Piccolo pensó, como Goku quería esperar hasta que Cell fuera atendido, antes de encontrar ni una mech y obtener un nuevo guardián, para restaurar las Dragon Balls. Dado el aumento de poder de Cell, no querían arriesgarse a revivir a todos, solo porque mueran de nuevo. Ahora, incluso si lograron revivir las Dragon Balls, para cuando lo hagan, sería demasiado tarde para revivir a todos. Estamos u, lamentamos sus pérdidas. Dijo Jimmy, mientras él y Larry salían de donde estaban escondidos, con los Z-Fighters mirando a los dos humanos por unos momentos, antes de ascendir, reconociendo sus palabras. Luego, los dos humanos comenzaron a regresar a la camioneta de noticias, afortunadamente la dejaron lejos de la arena original, para regresar a la ciudad e informar lo que acababa de suceder. Luego, después de un tiempo, los Z-Fighters miraron hacia arriba cuando escucharon el motor de un avión, y vieron un Jet Capsule Corp que se acercaba a ellos, antes de aterrizar frente a ellos. Con todos los de Kame House corriendo, en el momento en que las puertas se abrieron y comenzaron a ayudar a los Z-Fighters, a entrar con Oxkin y Chichi ayudando a Gohan, Lapis ayudando a Trunks, Chiaotsu ayudando a Jebo con su telequínesis, mientras Lazuli y Bulma ayudaban a Naruto. Con Naruto inmediatamente abrumado por una preocupada Videl, con Lime haciendo lo mismo con Gohan, ambos estaban preocupados por ellos, después de todo lo que vieron. Después de acostar a Naruto en la enfermería barra a laboratorio, Lazuli lo abrazó y lo besó, lo que Naruto respondió con gusto. Ambos habían estado constantemente preocupados de haberse perdido el uno al otro contra Cell, pero se sintieron aliviados de que todavía estuvieran vivos. Trunks. ¿Estás bien? Preguntó Bulma, abrazando a su futuro hijo, con Trunks devolviéndolo, mientras las lágrimas caían de sus ojos, ya que con la pelea terminada, todo finalmente lo golpeó. Su mundo entero se había ido, su futura madre había sido absorbida por Cell, todos los que conocía habían sido absorbidos, incluidos sus abuelos, y su mundo fue destruido y todo fue su culpa, solo porque no regresó y se aseguró de que realmente mató a Cell. Mamá, lo siento mucho. Todo lo que pasó, es mi culpa, solo porque no volví y me aseguré de que Cell estuviera muerto. Toda esa gente que absorbió, que mató, mi futuro, todo es mi culpa. Dijo Trunks, lleno de odio y autodesprecio, antes de que Bulma se apartara y pusiera una mano en su mejilla. No es tu culpa. Nadie te culpa por lo que pasó, los únicos culpables son Cell y Jero, por crear un monstruo, como él. No podrías haber sabido que esto pasaría, ninguno de nosotros podría haberlo hecho. Así que no te culpes por algo que no pudiste controlar. ¿De acuerdo? Preguntó Bulma, con Trunks en silencio por unos momentos, antes de asentir temblorosamente. Bien. Respondió Trunks, antes de sentarse, aún aceptando todo lo sucedido. Bulma asintió con la cabeza y luego miró a Naruto y la Azuli, acercándose y abrazando al androide Saiyajin también. Me alegra que estés bien. Dijo Bulma, con Naruto dándole palmaditas en la espalda. No puedo deshacerme de mí tan fácilmente. Dijo Naruto, mientras sonreía levemente. Ese pensamiento solo le recordó a Bulma lo cerca que estaban de morir, y no solo al resto de los Zeta Fighters, sino a todos los demás también, si Zeyi los hubiera matado. Sin pensar, y debido a las altas emociones y hormonas, Bulma se echó hacia atrás y presionó sus labios contra los de Naruto, sorprendiendo al androide Saiyajin por su acción aunque con la misma rapidez, Bulma se echó hacia atrás, sorprendida y mortificada por sus propias acciones, mientras miraba entre Naruto y la cara de piedra a la Azuli. Lo lo siento mucho. N no sé lo que me pasó. Bulma dijo. Lo siento, estaba sorprendido y no sabía qué hacer. Dijo Naruto, mirando a Bulma y la Azuli, no queriendo que ella se enojara con él. La Azuli levantó una mano para silenciarlos. Está bien, lo entiendo. La tensión y las emociones estaban muy altas, y simplemente actuaste. Pero estoy seguro de que tenemos cosas de qué hablar. La Azuli dijo, antes de llevar a Bulma a una habitación diferente, para que puedan hablar en privado, con Naruto mirándolos irse, antes de acostarse, y pronto se duerme, con Videl durmiendo encima de él, habiéndose negado a dejarlo ir. Después de subir al avión, después de ir a un rincón apartado, la Azuli miró a Bulma con los brazos cruzados. Entonces, ¿algo que quieras decirme? Interrogó la Azuli, con Bulma tragando saliva nerviosamente. Yo, yo, me gusta Naruto. Está bien, me gusta, y lo siento. Es solo, un gran tipo, y Trunks, el bebé, también le gusta mucho. Bulma admitió, sabiendo que había llegado a gustarle Naruto durante su tiempo en The Low Code y en Capsule Corp, a medida que se conocían. Escena retrospectiva. Bulma corrió frenéticamente a través de la corporación Capsula, buscando al bebé Trunks, que había logrado arrastrarse lejos, cuando ella no estaba mirando. Solo miré hacia otro lado por un segundo. ¿Dónde pudo haber ido? Bulma pensó, preocupada por donde estaba Trunks, y esperaba que no estuviera lastimado, o peor, que de alguna manera saliera del recinto. La mujer luego se detuvo, cuando escuchó la familiar risa de su bebé, y rápidamente comenzó a seguirla, encontrándose en el atrio con Bulma sorprendida y aliviada, cuando vio que Trunks estaba perfectamente bien. La razón de su risa era que Naruto sostenía al bebé y le hacía muecas. Es realmente bueno con él Bulma pensó, sonriendo de lo feliz que se veía Trunks, y de cómo Naruto parecía más cómodo abrazándolo, que la primera vez. Aunque Trunks vio a Bulma y extendió sus brazos hacia su madre, esto también llamó la atención de Naruto, mientras miraba a Bulma. Oh, lo siento, no te vi allí. Dijo Naruto, poniéndose de pie y caminando hacia Bulma, entregándole Trunks. Está bien. De hecho, estaba buscando a este pequeño alborotador cuando se alejó. Dijo Bulma, dándole a Trunks una mirada severa, con el bebé inclinando la cabeza en confusión, sin saber lo que hizo. Sí, en realidad estaba entrenando cuando lo vi aparecer. No quería dejarlo allí solo, así que lo recogí y empecé, a jugar, supongo. Respondió Naruto. Bueno, parecías haber mejorado al sostenerlo. Te veías como un natural antes. Dijo Bulma, sonriéndole al Saiyan androide, con Naruto encogiéndose levemente de hombros. Acabo de hacer lo que te he visto hacer con él. Admitió a Naruto, después de haber visto como Bulma interactúa con Trunks, e intentó hacer lo que ha hecho. ¿Lo que hago? Preguntó Bulma, sorprendida, con Naruto asintiendo. Sí, vi lo bien que eres con él e intenté hacer lo mismo. Eres una madre realmente buena. Dijo Naruto, sorprendiendo a Bulma de nuevo, antes de que ella sonriera. Gracias. Pero para ser honesto, estaba un poco preocupado por tener un bebé y criarlo por mi cuenta. Dijo Bulma, habiendo estado preocupada, cuando se enteró de que estaba embarazada, más aún, ya que su bebé sería mitad Saiyajin, lo que haría las cosas aún más difíciles. Estaba contenta de que sus padres estuvieran allí para ayudarla a superarlo, de lo contrario, podría haberse estresado y preocupado por cometer un error. Bueno, por lo que he visto, no tienes nada de qué preocuparte. Y dado el resultado del mayor Trunks, diría que hiciste un gran trabajo criándolo. Dijo Naruto, mientras sonreía a Bulma, a lo que ella respondió. ¿De verdad lo crees? Preguntó Bulma. Definitivamente. Y aunque no sé mucho, si alguna vez necesitas algo o ayuda, estaré allí. Dijo Naruto, haciendo que Bulma lo mirara con sorpresa, conmovida por su oferta. Realmente es algo especial. Bulma pensó, sonriendo, mientras sentía que su corazón daba un vuelco. Fin flashback. Lo siento mucho, Lazuli. No era mi intención desarrollar sentimientos por Naruto, simplemente sucedieron. Es un tipo tan agradable, dulce y cariñoso, y no pude evitarlo, pero me empezó a gustar. Sé que debes estar enojado y odiarme, y entenderé si quieres que me quede despierto, dijo Bulma, con lágrimas en los ojos, esperando que Lazuli quisiera que ella se mantuviera alejada de ella y Naruto, de ahora en adelante. Solo para ser silenciado, cuando Lazuli la atrajo a un abrazo, con la mujer de cabello azul sintiéndose un poco esperanzada, de que Lazuli la perdonaría y todavía podrían ser amigos, aunque antes de que Bulma pudiera decir algo, se sorprendió cuando Lazuli se apartó y rápidamente la besó, directamente en los labios. ¿Qué? Bulma pensó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, por lo que acababa de pasar, definitivamente sin haber esperado que Lazuli hiciera esto. Cuando la rubia androide se apartó, sonrió ante la expresión de asombro de Bulma. No estoy enojado, de hecho me alegro de que realmente tengas sentimientos por Naruto. Dijo Lazuli. ¿Por por qué? Bulma preguntó, completamente confundida por lo que estaba sucediendo. Soy Ibi. Y mientras desarrollaste tus sentimientos por Naruto, lo admito, yo también desarrollé sentimientos por ti. Dijo Lazuli, quitando parte del cabello de Bulma de su rostro. Escena retrospectiva. ¿Es esto realmente necesario? Preguntó Lazuli, saliendo del armario de Bulma, vistiendo algo de la ropa de mujer. Actualmente estaban en la habitación de Bulma, después de que ella arrastró a Lazuli hasta allí, y se ofreció a dejarla usar algo de su ropa, hasta que pudieran conseguirle la suya. Lazuli había intentado negarse, ya que podía ir a comprar su propia ropa, con la tarjeta de crédito de Jero, pero Bulma había insistido. Aunque la mujer androide todavía no estaba segura, ya que se probó diferentes atuendos. Si, lo es, no puedes seguir usando lo mismo. Además, ese atuendo te queda muy bien, aunque tal vez en diferentes colores, sería mejor. Tal vez plateado y rosa oscuro. Bulma reflexionó, mientras miraba a Lazuli su atuendo actual. Mirándose en el espejo, Lazuli tuvo que admitir que se veía bien, y estuvo tentada de ir a buscar a Naruto, y ver que pensaba de él. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Lazuli preguntó de repente, con Bulma mirándola confundida. ¿Qué? Preguntó Bulma. ¿Por qué eres bueno conmigo? Naruto, lo entiendo, desde que lo acabas de conocer, y no te ha hecho nada. Pero yo, ¿por qué eres amable conmigo? Después de todo, mi hermano y yo lo hicimos. Tu contraparte en el futuro, matando a todos tus amigos, destruyendo la mayor parte de tu mundo, y atormentándote a ti y a tu hijo. Y sin embargo, aquí estás, ayudándome a elegir los atuendos. ¿No deberías odiarme y quererme muerto? Preguntó Lazuli, habiendo estado confundida por la amabilidad de Bulma hacia ella, después de enterarse de su futura contraparte y todo lo que hizo. No tenía sentido para la rubia androide, que Bulma fuera amable con ella, a pesar de saber todo eso. Nunca te odié a ti, ni a tu hermano. Incluso cuando supe por primera vez sobre los androides, no te odié, después de escuchar todo lo que hiciste, tal vez tuve miedo, pero no te odié. Entonces realmente te conocí y vi que no eran solo máquinas de matar creadas por Jero, son personas reales, con sus propios pensamientos, sentimientos y personalidades. No solo máquinas sin sentido, cuyo único propósito es matar y destruir. Así que no, no ni te odié nunca. De hecho, me alegro de haberte conocido y de que seamos amigos. Bulma dijo, sonriéndole a Lazuli, con el androide mirándola con sorpresa, antes de devolverle la sonrisa. Me alegro de que seamos amigos de Bulma. Respondió Lazuli, conmovida por sus palabras y que la veía como algo más, que en lo que Jero la convirtió, o en lo que podría haberse convertido en el futuro. O, si ya no estuviera con Naruto pensó Lazuli, mirando a Bulma de arriba a abajo. Aunque tal vez, después de los Ceygames, podría haber la posibilidad de hacer su relación más interesante. Fin flashback. Yo, wow. Bulma dijo, mirando a Lazuli con los ojos muy abiertos, sin esperar que esto sucediera. Sí, sé que es sorprendente, y hay mucho que asimilar. Pero te prometo que hablaremos con Naruto sobre esto, juntos. Y después de todo lo que sucedió, es un recordatorio de todas las amenazas que existen, que algún día podrían aparecer. Y prefiero no arrepentirme si terminamos enfrentando algo, que no podemos vencer o sellar. Dijo Lazuli, con Bulma asintiendo con la cabeza. Sí, no me arrepiento. Dijo Bulma, antes de sorprender a Lazuli, cuando se inclinó y la besó, con la androide rubia pronto devolviéndole el beso. Después de separarse, los dos regresaron a la habitación de Naruto, sonriendo levemente, cuando vieron a Naruto dormido con Bidel. Voy a ir a ver a Trunks. ¿Me avisarás cuando Naruto despierte? Bulma preguntó, con Lazuli asintiendo, confirmando que lo haría. Con eso, Bulma salió de la habitación de Naruto, en la parte de la enfermería barra a laboratorio, del jet, para ver cómo estaba su hijo, mientras Lazuli se sentó junto a la cama de Naruto. Ese autor es todo un degenerado, cara de Pac-Man, no me culpen. Capítulo 11. No pasó mucho tiempo, hasta que el avión llegó a West City, y Gohan y Trunks fueron llevados al hospital, para recibir el tratamiento médico adecuado para todas sus lesiones. Los otros Z-Fighters no fueron tomados, debido a la regeneración de Naruto curando cualquier herida que tuviera, Lazuli y Lapis recibieron la menor cantidad de daño de Cell, Jebo era completamente mecánico, por lo que un hospital no lo ayudaría, mientras que Piccolo tenía su propia regeneración, y salió de la pelea temprano, para usar la ola de contención malvada. Una vez que los demás habían sido llevados al hospital, Bulma había regresado a Capsule Corp, para comenzar a trabajar en la reparación de Jebo, revisando a Lazuli y Lapis, y revisando la cibernética dañada de Naruto. La mujer de cabello azul, ya había terminado de mirar a los gemelos, además de haber terminado de reparar a Jebo, después de comenzar en el jet, antes. Con ella ahora comprobando la cibernética de Naruto, para ver que necesitaba reparación y que era más que recuperable. Bueno, la mayoría de tus sistemas cibernéticos siguen funcionando, mientras que los que están dañados fueron fáciles de arreglar. Pero tu unidad de absorción de energía, está completamente frita y no tiene reparación. Lo único que puedo hacer es eliminarla, no acaba dañando nada. Bulma dijo, al ver que la unidad de absorción de energía estaba destruida, sin esperanza de arreglarla. Eso está bien, casi ni siquiera usé la cosa, de todos modos, realmente me gustó usarla. Además, ya tengo energía infinita, así que tenerla para empezar, siempre me pareció un poco inútil. Respondió Naruto, sin importarle que lo sacarán, sin ver mucho de utilidad para algo que apenas usaba, de todos modos. Asintiendo, Bulma renudó su trabajo, además de quitar la unidad de absorción frita. Aunque ambos no pudieron evitar sentirse solemnes, mientras asimilaban el silencio y el vacío que los rodeaba. Si bien Naruto no había estado en Capsule Corp tanto tiempo, se había acostumbrado a verlo lleno de gente, científicos trabajando, Dr. Brieffs trabajando en algún proyecto nuevo y Panchi siempre dando vueltas, ofreciendo comida o refrescos a los trabajadores e invitados. Fue más difícil para Bulma, dado que esta era su casa, durante toda su vida donde creció, ayudó a su padre con sus inventos, trabajó en sus propios proyectos y donde encontró por primera vez una Dragon Ball. Ahora todo lo que ve, será solo un recordatorio de que todos los que conocía aquí se habían ido. Bulma miró, cuando sintió que Lazuli, quien sostenía al bebé Trunks, puso una mano en su hombro, mirándola con comprensión y tristeza. La mujer androide al ver cómo estar aquí, estaba lastimando a la mujer. ¿Qué vas a hacer ahora? Con todo, esto. Preguntó Lazuli, señalando la habitación y la corporación Capsula misma, con Bulma suspirando tristemente, sabiendo que sería mucho trabajo. Realmente no lo sé. Tomará mucho tiempo, solo para reemplazar a todos los científicos, perdimos, con aún más proyectos en suspenso, o incluso desechados por completo. Eso ni siquiera cuenta lo que sucederá, cuando se corriera la voz de lo que sucedió aquí, lo que crearía un vacío de poder, con muchas empresas rivales ansiosas por saltar y llenar el vacío que ahora está abierto, en la industria tecnológica, como Pop Corporation, por ejemplo. Y luego todos los recuerdos que tengo aquí. Bulma dijo, mirando alrededor del laboratorio, donde pasaba mucho tiempo con su padre, y sola, trabajando en proyectos. Recuerdos que siempre la hacían sonreír, recordando todo el tiempo que pasaron juntos ahora los recuerdos simplemente dolían, sabiendo que eran todo lo que le quedaba de sus padres. Tal vez sería mejor cerrar la empresa y vender la tierra. Dijo Bulma, dudando de que pudiera arreglar todo a tiempo, antes de que las compañías rivales llamen a la puerta, además de no querer seguir viviendo en el mismo edificio, donde Ceyapsor vivió a todos. Pensando en la causa de esto, Bulma no pudo evitar dejar escapar una risa amarga ante la cruel ironía. El ejército de la cinta roja solía ser uno de sus principales competidores, ahora parece que finalmente lograron destruir a su compañía rival desde la tumba, gracias a Cey. Lo siento, sé que este lugar significa mucho para ti. Dijo Naruto, con Lazuli asintiendo con la cabeza. Sí, y si alguna vez necesitas algo, estamos aquí para ti. Añadió Lazuli, queriendo estar allí para su amigo. Gracias, y está bien. Amo a Capsule Corp, pero sé que, eventualmente, podré seguir adelante con lo que sucedió y hacer las paces con eso. Bulma dijo, sabiendo que le tomará tiempo seguir adelante, pero también sabía que eventualmente lo hará. Los dos androides asintieron ante sus palabras, ambos coincidiendo en que Bulma es una persona fuerte, aunque estarían allí para ayudarla, en el camino, si lo necesitaba. Entonces, sobre lo que hablamos, antes en el jet. Dijo Lazuli, sacando a relucir el tema del que ella y Bulma habían hablado con Naruto, cuando nos despertamos. El tema era que los tres estaban en una relación de tres, algo con lo que Lazuli dijo que estaba perfectamente bien junto con Bulma, diciéndole a Naruto sobre sus crecientes sentimientos por él, junto con Lazuli revelando que ella también había desarrollado sentimientos por Bulma, todo lo cual sorprendió a Naruto, y no estaba seguro de cómo tomarlo, ni sabía cómo responder, pero afortunadamente, pronto aterrizaron en West City, antes de que pudiera pensar en algo que decir. Aunque ahora, no tenía ese lujo. Yo, todavía no estoy seguro de esa idea de estar en una relación, así. Quiero decir, admitiré que eres muy hermosa Bulma, y estaría mintiendo si dijera que no me atrae a ti. Pero tampoco quiero serle infiel a Lazuli. Dijo Naruto, con las dos mujeres asintiendo con la cabeza en compasión, mientras sonreían por su amabilidad y palabras, con Lazuli dándole un beso en la mejilla. Ya dije que estoy bien con la idea de compartirte con Bulma, junto con los dos saliendo contigo y entre nosotros. Además, no es trampa, si ya lo sé, y quiero que lo hagas. Dijo Lazuli, en realidad queriendo estar en una relación, con Naruto y Bulma. Suspirando, Naruto miró a Bulma y pudo ver que aunque ella también parecía insegura sobre la idea de estar en tal relación, también parecía esperanzada ante la idea. Está bien, está bien, podemos hacerlo. Pero podríamos ir a algunas citas primero, solo para ver cómo funcionan las cosas. En caso de que alguno de ustedes tenga dudas. Dijo Naruto, queriendo tomar las cosas con calma y dejar que ellos decidan si esto es realmente lo que quieren hacer. Esto hizo que las dos mujeres sonrieran y asintieran con la cabeza, contentas de que él estuviera de acuerdo, y aún les estaba dando la oportunidad de cambiar de opinión, si querían. Finalmente, las reparaciones de Naruto terminaron, y salió de la habitación, donde Videl lo estaba esperando. La chica inmediatamente se levantó y abrazó a Naruto, con el Saiyajin androide devolviéndolo sabiendo, que Videl todavía estaba conmocionada por todo lo que veía durante los Zegames. En Naruto, ¿qué va a pasar ahora? Preguntó Videl, preocupada y nerviosa de que con Zella tendido, la enviaría a un orfanato o algo así, ahora que estaba a salvo de que Zella pareciera. Bueno, sé que realmente no tienes ningún otro lugar a donde ir, me preguntaba si te gustaría quedarte conmigo, como una hermana pequeña. Dijo Naruto, con Videl mirándolo con sorpresa y esperanza. ¿Una, hermana pequeña? ¿Eso significa que me, adoptarías? Preguntó Videl, esperando que eso fuera lo que Naruto quería decir. Sí, si eso es lo que quieres. Respondió Naruto, sonriendo a Videl, con la niña sonriendo feliz, antes de abrazarlo con fuerza. Gracias, 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 gracias. Videl dijo, feliz de poder quedarse con quien la salvó, su nuevo hermano mayor. Timesquip un mes. Había pasado un mes desde que los Zegames y Hyperperfect Zeg fueron sellados con Trunks y Gohan ahora dados de alta del hospital, habiendo ocurrido algunos cambios, durante su tiempo de recuperación. Escena retrospectiva. Gohan miró por la ventana de su hospital, con una expresión taciturna en su rostro. Todavía se sentía molesto consigo mismo por lo que le sucedió a su padre, creyendo que podría haber hecho algo para salvarlo. El medio Saiyajin luego se volvió y miró para ver a Lime entrando en su habitación, dándole a su amigo una sonrisa a medias. ¡Hey Lime! Saludó Gohan. Hola Gohan, me alegro de que estés bien. Y, lamento lo que pasó con tu padre, era un gran tipo. Dijo Lime, sabiendo por lo que estaba pasando Gohan al perder a su padre a manos de Cell, y habiendo conocido a Goku un par de veces, y vio que era un buen tipo. Sí, realmente lo era. Gohan dijo, tristemente, sabiendo que esta vez, su padre no volvería a la vida. Al ver su expresión, Lime se acercó y se sentó junto a él, antes de poner su mano sobre la de Gohan. También quería agradecerte, por ayudar a detener a Cell y salvarme, cuando nos conocimos. Lime dijo, antes de la sorpresa de Gohan, ella lo besó en la mejilla. Mirándola con sorpresa, Gohan vio a Lime sonriéndole, el medio Saiyajin lentamente devolviendo la sonrisa y tomó la mano de Lime. Me alegro de haber podido ayudar. Respondió Gohan, mirando hacia atrás por la ventana, comenzando a sentirse mejor que antes. Fin flashback. Gohan y Lime habían comenzado a pasar más tiempo juntos, durante su estadía en el hospital, algo que ayudó a la alfsa y Jan a sentirse menos culpable por la muerte de su padre. Mientras que Trunks también se sintió menos tenso y culpable por ser responsable de la creación de Hiperperfect Zeyesto. Esto se debe a una visita que recibió de su madre. Escena retrospectiva. Trunks se sentó en su habitación del hospital, mirando a la pared, sin comprender. No estaba seguro de lo que se suponía que debía hacer, ahora que se ocuparon de Zey. Su futuro fue destruido, e incluso si su mundo no se había ido, todos los que le importaban fueron absorbidos por Zey. Y el medio Saiyajin simplemente no estaba seguro, sobre lo que se suponía que debía hacer ahora, a dónde se suponía que debía ir. Tal vez debería dejar el planeta, explora el universo y enfréntate a las amenazas que existen. Trunks pensó, creyendo que ya no tenía un lugar en la Tierra, y que tal vez, podría encontrar su propósito en el universo, mientras expiaba sus errores, que llevaron a la creación de Hiperperfect Zey, y tantas muertes inocentes. El viajero del tiempo fue sacado de sus pensamientos cuando vio a su madre entrar en su habitación. Oye, solo pasé por aquí para ver cómo te sentías. Bulma dijo, con Trunks encogiéndose de hombros. Mejorando, al menos físicamente. Respondió Trunks, sabiendo que su mente todavía estaba en confusión por todo lo que había pasado, con Bulma suspirando, sabiendo que todavía se estaba culpando a sí mismo, a pesar de lo que dijo. También quería preguntar, ¿qué harás ahora? Preguntó Bulma, preocupada por lo que haría su futuro hijo, sabiendo que su propio mundo se había ido. No lo he decidido todavía. Trunks respondió, sin querer decirle que podría estar abandonando el planeta, sabiendo que ella se enfadaría con él. Bueno, si quieres, siempre puedes quedarte aquí en la Tierra, con nosotros. Somos una familia, después de todo. Dijo Bulma, sonriendo, con Trunks mirándola sorprendido por su sugerencia. ¿Pero qué pasa con el otro yo? ¿No sería sospechoso, si hay dos Trunks briefs alrededor, y uno es mucho mayor? Preguntó Trunks. No, puedo configurarlo, por lo que tendrá su propia identidad aquí, lo ayudará a registrarse como ciudadano. Bulma dijo, con Trunks mirando hacia abajo inseguro, si debería aceptar la oferta. ¿Podría pensar en ello? Preguntó Trunks, Bulma asintiendo. Tómate el tiempo que necesites. Bulma respondió, antes de salir de la habitación, dejando al medio Saiyajin con sus pensamientos sobre qué hacer. Fin flashback. Al final, Trunks había aceptado la oferta de tener una nueva identidad en la Tierra sabiendo que si le dejaran explorar el resto del universo, simplemente estaría huyendo de sus problemas, en lugar de enfrentarlos. Además, si hay algo que Trunks aprendió, es que siempre habrá una amenaza para la Tierra, solo esperando aparecer y hacer que se mueva y se negó a perder otra familia por un monstruo, empeñado en la destrucción o la conquista. También había decidido tomar un nuevo nombre, ir con su nueva vida en el pasado, y así no habría ninguna confusión en el hecho de que hubiera dos Trunks con el Alf Saiyan eligiendo el nombre Boxer, que sigue estando cerca de su nombre original, pero también diferente. Mientras tanto, Naruto se había acercado tanto a Lazuli como a Bulma, después de haber salido con ambas mujeres en varias citas, para ayudar a probar su nueva relación. Escena retrospectiva. Naruto se sentó junto a Bulma y Lazuli, mientras los tres descansaban sobre una manta en las afueras de West City y los tres han venido aquí para un picnic, como su primera cita oficial, con los tres yendo el Saiyan Android. Ya había salido varias veces con ellos por separado, ya fuera para ir al cine, almorzar o cenar, o simplemente para pasar tiempo juntos incluso dispuesto a ir de compras con ellos y sentarse durante horas de los dos probándose ropa. Si bien todavía estaba nervioso por tener una relación con los dos, Naruto hizo todo lo posible para pasar la misma cantidad de tiempo con ellos además de conocerlos mejor, lo que solo hizo que Bulma y Lazuli lo quisieran más ninguna de las mujeres había tenido dudas sobre su relación. Finalmente, Naruto se sintió más cómodo estando con ambos, lo suficiente como para besar a Bulma y Lazuli, cuando el otro estaba cerca además de haber decidido sacarlos a los dos a la vez, aunque en un ambiente privado. Mientras que Lazuli y Bulma crecieron para preocuparse más por Naruto por su amabilidad y el deseo de prestarles atención a ambos, además de tener en cuenta sus propios sentimientos. Una vez que terminaron de comer y empacaron todo, Naruto recogió a Bulma, antes de que él y Lazuli volaran de regreso a Capsule Corp. Donde vieron a la hora llamado Boxer parado afuera mirándolos, o específicamente, mirando a Naruto. Entraré en un momento y te ayudaré a seguir empacando. Dijo Naruto, besando a Lazuli y Bulma, las dos mujeres asintieron antes de entrar, con el androide Saiyajin y luego mirando a Boxer. Supongo que querías hablar. Dijo Naruto, con el medio Saiyajin asintiendo, mientras miraba por donde entró su madre. Sí. Solo voy a decir esto una vez, si alguna vez, de alguna manera, lástimas a mi madre, tú y 18 lo lamentarán. No me importa si eres inmortal, lo lamentarás. Dijo Boxer, negándose a permitir que su madre fuera herida por nadie, Naruto asintió con la cabeza en comprensión. Entiendo, pero no tienes nada de qué preocuparte. Yo nunca pensaría en lastimar a Bulma, y tampoco a Lazuli. Y a menos que ella diga lo contrario, siempre estaré ahí para ella. Dijo Naruto, negándose a pensar siquiera en lastimar a Bulma, o Lazuli, sabiendo que preferiría enfrentar a Celli nuevamente por mil años, como su saco de boxeo, que lastimarlos. Su respuesta hizo que Boxer asintiera, complacido por la respuesta, antes de reír levemente. Bien. Aunque lo admito, va a ser extraño tener a androides como padrastro y madrastra. Boxer dijo que, dado que ha pasado toda su vida queriendo matar a sus versiones de 18 y 17, no parece que Lazuli vaya a ser su madrastra. Uh, jeje, sí, lo siento. Dijo Naruto, torpemente, sabiendo que esto definitivamente sería extraño para Boxer, dado que todo su propósito de llegar a este momento, era destruir a los androides. Está bien. Además, por todo lo que he visto, me alegro de que el otro yo tenga a alguien como tú, a quien admirar. Especialmente después de lo que le pasó a nuestro padre real. Dijo Boxer, frunciendo el ceño cuando pensó en lo que hizo su padre, todo solo para satisfacer su propio ego, incluso si eso significaba que el mundo entero pagó por ello. Naruto asintió y le dio una palmada a Boxer en la espalda. Lo sé, y lamento haber matado a tu padre, pero no haber matado a quien era. Y quien sabe, tal vez una parte de él se preocupaba por ti, como su hijo, estaba enterrado bajo toda esa ira y odio. Dijo Naruto, con Boxer asintiendo en agradecimiento, ya que eso le dio un pequeño consuelo, creyendo que en algún nivel, Vegeta se preocupaba por él. Aunque ambos se quedaron en silencio, Boxer miró la mano de Naruto en su hombro, que el Saiyajin androide quitó. Ambos asintieron con la cabeza y acordaron en silencio que pasará un tiempo antes de que cualquiera de ellos pueda sentirse cómodo con esto. FIN FLASHBACK Actualmente, Naruto, Lazuli, Bulma, Videl, Boxer y el Bebetrunx estaban fuera del compuesto de Briefts, dándole una última mirada se vendió el recinto y se empaquetó todo, ya que Lapis y Gebo ya se habían ido, para salir por su cuenta con lo único que les quedaba por hacer, era encontrar un lugar para quedarse. Vaya, parece extraño saber que este lugar se habrá ido, después de todo el tiempo que pasamos aquí. Naruto, Lazuli, Bulma y Boxer se tensaron cuando escucharon la voz en sus cabezas, solo para relajarse, cuando reconocieron que era la voz de Goku. Goku, eres tú. Bulma preguntó, preguntándose cómo les estaba hablando. Sí, soy yo, te estoy hablando a través del reikai. Los demás también están aquí. Dijo Goku. Hola chicos. Krillin dijo. Me alegra saber que todos los demás siguen vivos y a salvo. Dijo Kiren. Yo. Dijo Yamcha. Me alegra ver que ustedes, mocosos, no están desperdiciando la oportunidad, les di todo. Dijo Rosy. Está bien, aunque por qué estás hablando con nosotros. Preguntó Naruto, sin saber por qué los estaban contactando. Oh, sí. El maestro Rosy quería informarles que, dado que están vendiendo el complejo, todos pueden quedarse en Kame House. Respondió Goku. Eso no es todo, también te estoy confiando las enseñanzas de la escuela tortuga, Naruto. Dijo Rosy. ¿Por qué a mí? Preguntó Naruto, sorprendido de que el ermitaño tortuga acabara de decir que le estaba confiando sus enseñanzas. Así es. Dado que Goku te entrenó en la Cámara del Tiempo, y una buena cantidad de sus movimientos son técnicas de la escuela tortuga, eso te convierte en el único heredero de la escuela tortuga. Rosy dijo, sabiendo que Naruto era quien podía continuar con las enseñanzas de su escuela. Dado que, mientras Gohan también fue entrenado en la escuela de la tortuga por Goku, durante su propio entrenamiento en la Cámara del Tiempo y preparándose para la llegada de Android el Alf Saiyan, también planeaba estar semi-retirado del estilo de vida de las artes marciales. Mientras él todavía practicará y entrenará, para futuras amenazas que aparecerán, junto con peleas en torneos ocasionales, para seguir ganando experiencia por ahora, Gohan decidió centrarse en su futura carrera como erudito, que como luchador. No no estoy seguro de estar preparado para ese tipo de responsabilidad. Y dudo que sepa siquiera todo lo necesario para enseñarle a alguien. Dijo Naruto, dudando que Goku le mostrara todo lo que necesitaba saber. No te preocupes, podemos ayudarte a aprender todo lo demás que necesitas saber, a través del reikai. Y tenemos fe en que puedes hacerlo. Dijo Goku, y los demás expresaron su acuerdo. Está bien, haré lo mejor que pueda. Y gracias, tanto por dejarnos quedarnos en Kame House como por creer en mí. Respondió Naruto, aceptando el papel y contento de que sus problemas de vivienda fueran resueltos. Al escuchar esto, Bulma sacó un capsule y Eki lo abrió, y todos entraron y volaron a Kame House para comenzar su nueva vida. Tima Skip 5 meses. Pasaron 5 meses, desde que Naruto asumió la responsabilidad de ser el nuevo director de la escuela tortuga con el Saiyan androida. Habiendo completado su entrenamiento, necesitaba enseñar adecuadamente a una nueva generación de luchadores. Tanto en el estilo de la escuela de tortugas como en el estilo de la escuela de grulla. Tien había decidido que sería mejor que su antigua escuela se fusionara con la escuela de la tortuga. Para que las enseñanzas de ella no murieran con él y Chiaotsu además de saber que se les daría un mejor uso que con el maestro Shen. Actualmente, Naruto estaba fuera de Kame House. Ahora habiendo sido trasladado a la isla de entrenamiento más grande. En lugar de quedarse en la isla pequeña, Rossi lo tenía encendido. Naruto habiendo decidido hacer de este el lugar permanente para la escuela de la tortuga. Tanto para no tener que mover constantemente la casa entre islas, como porque no sería el único ocupante. Naruto estaba al lado de Boxer, ambos ahora vistiendo el turdle Skulgi, junto con Lazuli y Videl, quienes vestían versiones femeninas del uniforme. Con ellos siendo el uniforme real, y no lo que Rossi engañó a la Unch para que usara. Con el Saiyan androider que también lleva el caparazón del maestro Rossi y lleva su bastón, debido a su condición de maestro de la escuela de la tortuga. Todos ellos no pudieron evitar disfrutar de la paz y la felicidad de la tierra a salvo de Zey el bioandroid ahora sellado dentro de la olla arrocera eléctrica, que Naruto había escondido, a salvo, donde solo él sabía donde estaba, y solo él podía alcanzarlo no querer arriesgarse a que alguien intente encontrarlo y liberar a Zey, como sucedió con el rey demonio Piccolo. Pero a pesar de la paz, sabían que Zey no sería la última amenaza en aparecer especialmente desde que les avisó sobre ese mago Babidi, y sus seguidores, que eventualmente vendrían a la tierra, para liberar a lo que fuera Majin Buu. Y dado que el futuro Babidi trató de controlar a Zey para liberar a Majin Buu, dudaban que sus intenciones fueran buenas. Comenzaremos a entrenar mañana y le mostraremos al mundo que la escuela tortuga está de regreso. Especialmente con el torneo de artes marciales, eso será en los próximos meses. Dijo Naruto, con el otro asintiendo, antes de que Bulma saliera de la casa, con Turkle. La cena está lista, chicos. Dijo Bulma, mientras los demás se volvían para mirarla, antes de entrar. Aunque, sin que el grupo lo supiera, estaban siendo observados desde lejos, por nadie más que el supremo Kai, Shin y su asistente, Kibito. ¿Deberíamos acercarnos a ellos ahora y advertirles de la amenaza que se avecina? Preguntó Kibito, ambos habiendo sentido el poder de Hyper Perfect Zey y su lucha contra los Zeta Fighters, y que probablemente se habría convertido en una amenaza tan grande como Majin Buu, potencialmente más. No, ya se han ocupado de suficientes problemas, y Babidi aún tiene que localizar a Majin Buu, y probablemente no lo hará, durante muchos años más. Por ahora, dejémosles disfrutar de su paz. Respondió Shin, queriendo permitir que los terrícolas disfrutaran de la paz que habían obtenido, Shinzel, y no quería arruinarla, sabiendo que en los próximos años, esos momentos serán raros. Planeta del Rey Kai. Mientras tanto, en la otra vida, Goku estaba entrenando junto a Krillin, Tien y Yamcha, mientras que a un lado, el Rey Kai y Rosy estaban observando a sus estudiantes. Aunque comenzaron a ponerse un poco nerviosos, cuando vieron lo intenso que se estaba volviendo el entrenamiento, los cuatro comenzaron a usar más poder y energía. Su nerviosismo solo aumentó cuando comenzaron a usar explosiones de Ki. Con su preocupación fundada, cuando una explosión de Ki perdido fue derribada y enviada directamente hacia el planeta. Con los ojos de Rosy y el Rey Kai ensanchados, cuando la explosión golpeó el planeta, haciendo que comenzara a temblar y a romperse. Al ver esto, los luchadores actuaron rápido, con Goku agarrando al Rey Kai, Krillin agarrando a Gregory, Tien agarrando a Rosy y Yamcha degarrando a Bubbles, antes de volar hacia Snake Wai, justo cuando el planeta explotó. Me estás tomando el pelo. Nunca podrán aprender a reprimirse. Exigió el Rey Kai, enojado por la destrucción de su hogar, siendo esta la segunda vez, después de que su planeta más grande fuera destruido por Beerus. ¡Eh, eh, lo siento Rey Kai! Dijo Goku, tímidamente, mientras los demás inclinaban la cabeza en señal de disculpa, mientras el Rey Kai tomaba aire y se calmaba. Está bien, siempre puedo construir otro. Además, esto nos da una buena oportunidad de llevar tu entrenamiento al siguiente nivel. Ahora vamos, tenemos una caminata larga hasta la estación de check-in, si queremos atrapar el avión al planeta del Grand Kai. Dijo el Rey Kai, dándose la vuelta, para comenzar a caminar por Snake Wai, mientras los demás lo miraban en estado de shock, al escuchar que había otro Kai, uno que aparentemente está por encima del Rey Kai, si se llama el Grand Kai. Aunque desconocido para el grupo, con la destrucción del planeta del Rey Kai, se ha desatado un antiguo mal y su vista ahora estaba puesta en la Tierra.